capítulo 21 bella se estaba levantando del suelo preguntándose qué diablos acababa de pasar la bruja aturdida sacudió la cabeza tratando de aclarar el zumbido de sus oídos después de haber sido golpeada contra una pared había escuchado el retrato de su tía hablando con el elfo doméstico más extraño que la bruja de sangre pura había visto jamás cuando bella notó el escudo de armas de potter en su uniforme lanzó una maldición a la criatura el pequeño bastardo en realidad tuvo la audacia de apartarse del camino y luego lanzarle una maldición bella estaba tan sorprendida que ni siquiera reaccionó y cayó al suelo con dolor de cabeza a qué estaba llegando el mundo cuando un elfo doméstico no sólo intentaba esquivar tus maldiciones sino que también se defendía de todos modos estaban en su lista de maestros para la aniquilación pero bella le preguntaba al señor oscuro si podía lidiar con eso personalmente bella iba a charlar con el retrato de su tía para descubrir qué más había cambiado mientras ella había estado fuera cuando dos grupos hicieron lo imposible y se trasladaron a la casa más noble y antigua de black adoptó su táctica habitual de lanzar tres maldiciones asesinas que con suerte golpearían a algunos pero al menos los dispersarían obligando a sus oponentes a buscar refugio tan pronto como luna confirmó que no había nadie detrás de ellos gritó claro y entraron en modo de ataque total cuando las maldiciones asesinas verdes se precipitaron hacia ellos le evitó muebles para bloquear su camino series estaba haciendo el mismo trabajo para el otro grupo permitiendo que seis personas lanzaran hechizos y balas sobre su objetivo velatrix podría ser buena pero nadie podría resistir ese bombardeo la mortífaga no tuvo tiempo de registrar su asombro ante las tácticas que se estaban desplegando ya que bella estaba demasiado ocupada tratando de mantenerse con vida se lanzó al suelo y su impulso la deslizó por la superficie recién pulida hasta que golpeó las puertas dobles del comedor saltando bella intentó frenéticamente aparecerse pero para su consternación descubrió que las protecciones preventivas ya estaban colocadas por lo que no le quedó más remedio que entrar al comedor ya que las puertas fueron destruidas justo cuando ella salió bella sintió que algo se desgarró en su codo izquierdo con tanta fuerza que la hizo girar esto probablemente no fue algo malo para el mortífago cuando dos maldiciones reductoras pasaron zumbando por donde su cabeza y su pecho habrían estado el segundo antes el dolor que emitía su brazo ahora inútil era insoportable pero bella rápidamente se dio cuenta de que si no salía de aquí no volvería a sentir dolor estos no eran errores del ministerio que buscaban capturar la usando nada más fuerte que una maravilla estas personas la querían muerte y tenían las habilidades para lograr su objetivo el mortífago había estado en suficientes peleas como para reconocer que esta batalla sólo terminaría de una manera a menos que saliera de allí en los próximos segundos amelia había llamado a todos los que tenía disponibles al recibir la llamada de harry él le dijo que estaban trabajando en una escala de tiempo medida en minutos por lo que el ministro tenía que confiar en que sabían lo que estaban haciendo tonks después de haber sido devuelto a la familia black por series pudo ver la casa pero no entrar hasta que él lo invitó el metamorfo estaba a cargo de establecer el perímetro y las barreras anti apariciones si 10 crearía los trasladores que llevarían a su grupo al interior de la casa y la tarea de amelia era asegurarse de que la perra no se escapara esto resultó más fácil decirlo que hacerlo ya que de repente apareció un cristal de la nada y obligó a su equipo a ponerse cubierto el cristal volador fue seguido de cerca por una vista verdaderamente aterradora velatrix lestrange era considerada el lado equivocado de la locura en un buen día este probablemente no era uno de sus mejores días mientras se abalanzaba entre ellos perdiendo sangre del costado de su cabeza mientras su brazo izquierdo parecía estar colgando del codo ella estaba enviando maldiciones asesinas en todas direcciones y los errores se quedaron luchando por cubrirse mientras ella corría a través de ellos hasta llegar al borde de las barreras se apareció con un solo pensamiento en su mente mientras su antebrazo izquierdo caía sobre el pavimento velatrix lestrange había escapado por ahora pero nadie le pediría que se levantara la manga izquierda ya que estaría vacía no estaban muy seguro si se había roto o si simplemente no quedaba suficiente tejido para sujetar el brazo durante la aparición o la criatura que era voldemort estaba de un humor terrible y su dilema era el polo opuesto al de peter cuanto más maldijera al inútil sirviente más tiempo tendría que esperar para que colagusano pudiera cuidar de él nuevamente por lo tanto había limitado su administración del cruciatus al mínimo que su temperamento le permitía aunque peter todavía terminó inconsciente sus gritos incluso habían atraído la atención del viejo sudó de magel y había que encargarse de él afortunadamente nagini estaba disponible para deshacerse del tonto anciano peter había murmurado algo la noche anterior acerca de tener un plan pero estaba demasiado enfurecido para siquiera escuchar o como deseaba tener un sirviente mejor que colagusano la magia puede hacer cosas asombrosas a veces casi parece sensible porque en el mismo instante exacto una agonía atravesó a bella apareció pero sin un destino en mente todo lo que su cerebro confuso por el dolor procesaría fue debo encontrar al maestro por lo que la magia intervino concediéndoles a ambos su deseo y el mortífago apareció ante su señor una vez más logró murmurar maestro antes de desplomarse a los pies de la criatura o amber se había unido a jim y john mientras esperaba noticias pomona estaba tratando de enojarse con remus por no decirle que iba pero estaba mucho más preocupada de que su mago no regresara que de no poder sostenerlo cuando escucharon el sonido del timbre amber se levantó como un tiro y corrió hacia la habitación cercana que contenía el teléfono contestó y se arrodilló antes de darse cuenta de que todos la estaban mirando con expresiones sombrías soy harry todos están bien con nada más que algunos cortes y moretones john hundió su rostro en jim y lloró de alivio hasta que amber le dio una palmada en el hombro a la niña es gemahí en y quiere hablar contigo ella tomó el dispositivo con manos temblorosas y escuchó la voz instantáneamente reconocible que salía de él hola john estamos bien te dije que nunca me pasará nada malo mientras harry esté allí pudo escucharte llorar durante todo el camino a londres y no quería que te preocuparas tenemos que hablar con algunas personas aquí puede que tardemos un rato diviértete y estaremos en casa para verte pronto todos pudieron ver el cambio instantáneo en el comportamiento de la pequeña todavía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas pero su rostro ahora era el orgulloso dueño de una de las sonrisas más amplias disponibles john susurró te amo sin darse cuenta de que el dispositivo en sus manos enviaría esas palabras directamente a gemahí en y requeriría que harry atrapara a su esposa mientras sus rodillas se doblaban debajo de ella john le devolvió el dispositivo a amber y casi saltó de la habitación sin tener idea de que a mil millas de distancia una bruja de cabello tupido y ojos maranes estaba aferrada a su esposo llorando lágrimas de alegría la adrenalina posterior a la batalla pudo haber amplificado los efectos que esas palabras tuvieron en ella pero no estaba segura de lo que estaba segura era que tanto ella como harry se estaban apegando mucho a una joven bruja llamada john o estaban en la cocina de greenmouth cuando harry llamó a winky ella inmediatamente les preparó te a todos y le informó a harry que dovey tenía un hombro fracturado que papi había curado debía tomarse las cosas con calma por el resto del día pero debería estar bien mañana series había hablado con el retrato de su madre y ella había sugerido que bella y sisi fueran expulsadas de la familia entonces esto no podría volver a suceder un par de hechizos en el tapiz y esto se logró llevo a la familia pensativa a la cocina para que pudieran repasar el evento de esta mañana y evitar que amelia hiciera muchas preguntas ya había el foe reparando el daño que habían causado e incluso las puertas habían sido reconstruidas a todos les habían contado la triste noticia de que velatrix había eliminado a una familia maguel al azar para comer algo y dormir unas cuantas horas lo que los hizo enojar más por no haber terminado con ella antes cuando tuvieron la oportunidad sac amelia y su equipo de protección observaron junto con los ocho mientras hacían contar sus números superiores y el ministro no pudo evitar comparar esto con su pobre desempeño afuera vieron como un trozo de escombros cortó la mejilla de neville y otro se estrelló contra el pecho de emma la bala de dan casi separó el brazo del mortífago mientras que un reductor de neville casi separó su cabeza de sus hombros pero en lugar de eso le arrancó la oreja los había descubierto cuando corrió hacia la gran ventana y la atacó con un hechizo justo antes de alcanzarla velatrix saltó por el agujero y salió corriendo de la casa cuando terminó sac y amelia quedaron muy impresionados con sus tácticas pero con y tuvo que echarles agua fría esas tácticas no funcionarían para la división de errores por el simple hecho de que no puedo pensar en nadie en quien confíe lo suficiente como para enfrentarme a una maldición asesina y esperar que la bloqueen se quedaron allí y nunca dudaron de que los otros miembros los miembros del equipo harían su trabajo y los protegerían nunca había visto algo así y estoy muy contento de que estén de nuestro lado gemma y en y solo le sonrió a lore la diferencia es que todos somos familia y no podríamos decepcionarnos si lo intentáramos confiamos nuestras vidas en los otros miembros del equipo porque tenemos que hacerlo somos nosotros los que vamos a poner fin a esta guerra porque somos los únicos que podemos y esa información señoras y señores es clasificada esta no es nuestra idea de diversión recreativa y dejamos atrás a algunas personas muy preocupadas incluido un niño de ocho años que le estaba rompiendo el corazón una vez que voldemort esté muerto estos trajes serán colgados para siempre sac miró a amelia quien asintió confirmando que gemma y decía la verdad mientras su cerebro comenzaba a juntar los hechos esto explicaría nuestras órdenes de no involucrar a voldemort en una pelea y puedo asumir que la sepienta es similar a esa tiara una sonrisa cómplice de harry isaac conectó los últimos puntos para formar una imagen que no estaba seguro era de su agrado significa esto que el profeta realmente hizo algo bien para variar tú eres el elegido en realidad fue luna quien le respondió a la jefa del dml con tal veneno en su voz que sus amigas se preocuparon él puede ser el elegido pero eso no significa que se enfrentará solo a ese bastardo estaremos con él en cada paso del camino y a su lado cuando termine esto de una vez por todas neville la abrazó el pensativo había sido difícil de observar para luna porque esto ya no era entrenamiento si se saltaba un bloque entonces no se perderían puntos de la casa ni sería una detención un miembro de su familia iba a resultar herido o algo peor durante la pelea ella sólo había estado llevando a cabo lo que había aprendido pero ahora sentarse y observar sus acciones dejó a la joven bruja rubia aterrorizada harry trató de tranquilizarla luna sabemos que tuviste el peor trabajo hoy pero eres con mucho la mejor defendiendo al grupo y no hay nadie en quien confíe más para mantenernos a salvo estuviste absolutamente brillante hoy y estoy muy orgulloso de ti pero dejaré que neville te administre el beso que quiero darte hermana un beso de neville más tarde y luna casi estaba nuevamente en equilibrio hablarían de eso más tarde pero ella parecía haber superado lo peor por ahora amelia estuvo sumida en sus pensamientos por un momento antes de preguntar harry podrías tú y tu grupo luchar contra algunos errores como demostración hoy quedó claro que nuestras tácticas actuales tendrán que ser revisadas y creo que la vista de cuatro niños azotar el trasero de algunos errores demasiado confiados ayudaría en gran medida a resaltar sus deficiencias actualmente practicamos con una probabilidad de 3 a 1 pero no sé si queremos darle esa ventaja a los errores digamos 10 con nada más fuerte que los aturdidores ya que no querríamos lastimar a nadie la forma descarada en que harry lo dijo tenía al ore respaldado pero sac acababa de ver una exhibición que ninguno de su departamento podía igualar enfrentamientos individuales en los que confiaba que a sus errores les iría bien pero su trabajo en equipo era devastador me interesaría mucho ver tus métodos de entrenamiento sería posible observar una sesión siempre y cuando no te importe levantarte temprano y no informar a los errores que nos enfrentaremos respondió harry estarás bien mañana mamá emma no pudo evitar sonreír cada vez que harry usaba esa palabra debería estar un poco dolorido en este momento y espero que me lastimen pero papi debería curarme en poco tiempo luego se volvió hacia remus podría conseguir un arma más pesada sentí que la mayoría de mis disparos eran desviados por todos los escombros que volaban alrededor mientras que los de dan parecían capaces de atravesarlos una sonrisa lobuna apareció en su rostro que tal una escopeta de acción automática con algunos amuletos para que no tenga retroceso un escalofrío recorrió a dan gemai en y harry al pensar en lo que esa arma podría hacer en las manos de emma pero ella sólo sonrió delicadamente y respondió eso servirá remus lupin has corrompido totalmente a mi madre el comentario de gemai en y fue dicho en broma y todos se rieron ante la evidente alegría de emma por conseguir un arma más grande o regresaron al instituto y jimmy los abrazó mucho mientras las dos damas praut arrastraban a ambos merodeadores para merlin sabe que john había escuchado la conmoción y vino corriendo a la vuelta de la esquina y se lanzó hacia ambos potter aferrándose y asegurándose del hecho de que estaban de regreso en una sola pieza los dos heridos fueron llevados por sus compañeros a ver a papi mientras harry y gemai en y se sentaban en un sofá con john entre ellos gemai en y besó la frente de john te dije que estaríamos bien estaba muy preocupada respondió ella porque tienes que pelear no puede hacerlo alguien más harry ya luchó contra el mago malo no es el turno de alguien más con su lógica de ocho años john había llegado directo al meollo del asunto y harry no estaba dispuesto a ignorar a esta brillante niña con alguna excusa simplista él tenía su brazo alrededor de su hombro y luego tomó una de sus manitas y la llevó hasta su cicatriz cuando yo era un bebé el mago malo mató a mi mamá y a mi papá antes de intentar matarme a mí no funcionó y él me dejó esto lo ha intentado dos veces más desde entonces y seguirá intentando hacerme daño a mí y a mi familia por eso estamos aquí en un lugar que es difícil de encontrar nunca dejará de perseguirme a mí a mi esposa a mi madre y a mi familia papá granjer y cualquier hijo que tengamos es por eso que debemos luchar contra él para que podamos vivir nuestras vidas sin miedo tenemos la intención de vencerlo para que podamos vivir felices para siempre no todos los cuentos de hadas terminan así respondió la brillante brujita no y me prometí a mí mismo que no te mentiría estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de obtener el final que queremos john hundió la cabeza en su pecho pero harry aún escuchó el susurro quiero que así sea era hora de hablar con gillian green o gillian casi había estado esperando una visita de los potter así que no se sorprendió cuando le pidieron hablar con ella sin embargo sus comentarios iniciales la tomaron con la guardia baja vamos a bendecir nuestro matrimonio en unos días originalmente iba a ser nuestra boda pero como estamos unidos por el alma eso ya no es necesario la ceremonia y la fiesta se llevarán a cabo aquí todos los del orfanato están invitados planeamos sobre tomarnos unas vacaciones de tres semanas inmediatamente después y ahí es donde podría estar el problema nos gustaría llevar a john con nosotros y hablaremos con usted primero para preguntarle si es posible gillian y se encontró nerviosa esperando una respuesta gillian no estaba prolongando el silencio deliberadamente sino tratando de encontrar la mejor manera de manejar esto estas personas eran efectivamente sus jefes al final sólo le quedó una opción ya que el bienestar y la felicidad de john eran su única prioridad aquí puedo preguntar por qué por favor perdona mi pregunta pero tengo que conocer tus intenciones hacia la niña la veo cada día más cerca de ti llevarme a john a unas vacaciones de tres semanas y luego de volverme la sería cruel sin medida harry y gemahía ni sonriéndole no fue la reacción que ella esperaba hasta que él habló acabas de confirmar nuestra fe en ti como la mejor persona para el trabajo veamos si podemos tranquilizarte ambos tenemos mucho cariño por john y ese cariño crece cada hora pero esta no es una decisión que queramos apresurar ya que no se puede pensar en la idea de lastimarla gemahí ni y yo estamos bastante seguros de que queremos que john sea parte de nuestra familia y siento que tres semanas juntos lo convertirían en algo seguro suponiendo que yo nos aceptara como padres comenzaríamos los trámites tan pronto como volviéramos para adoptarla formalmente esto era lo que jillian había estado esperando escuchar y no pudo mantener la sonrisa en su rostro bueno normalmente diría que eres demasiado joven para asumir tantas responsabilidades pero después de haberlos observado a ambos de cerca no puedo pensar en dos gente a la que preferiría que acudiera john la enviamos a buscar winky apareció con una desconcertada john quien inmediatamente fue a sentarse con gemahí en y mientras harry hablaba con la joven bruja hay un retraso con el nuevo edificio así que todos se quedarán aquí por mucho más tiempo de lo que pensábamos y estarán en nuestra bendición matrimonial en sábado era evidente que john pensaba que se trataba de una gran noticia después de la bendición gemahí en y yo con mamá y papá nos iremos por tres semanas y nos gustaría que vinieras con nosotros harry vio su expresión cambiar a una de incertidumbre y entendió la razón john somos muy parecidos tú y yo yo también me dejaron en la puerta y me pregunté que había hecho mal para merecerlo ir a dormir todas las noches esperando que mañana sea el día en que me despierte y descubra que todo ha sido un error este es tu mañana john queremos que seas nuestra hija y que aproveches estas tres semanas para ver si eso es lo que quieres no sientan que tienen que ser un angelito perfecto o el trato se acabará ya hemos tomado una decisión y esto es para ver si pueden aguantarnos como padres john tenía lágrimas corriendo por sus mejillas por tercera vez ese día pero nunca había estado más feliz tengo que advertirte john que gemahí en y está muy cascarrabias por las mañanas esto le valió un golpe juguetón por parte de su esposa y también golpea a su pobre e indefenso marido sin ningún motivo esto hizo reír a las tres chicas aunque harry no estaba seguro si fue la burla pobre o indefensa lo que lo causó está seguro de que la quieres como tu madre john asintió enfáticamente antes de que ambas chicas se enredaran en un abrazo mutuo que involucraba muchas lágrimas harry observó antes de girarse hacia gillian green quien tenía lágrimas corriendo descaradamente por sus mejillas no creo que tengamos que esperar esas tres semanas verdad ella simplemente le sonrió nunca pensé que lo hicieras en primer lugar comenzaré el papeleo hoy y no veo que el ministerio te moleste por eso no cuando tienes el número de teléfono móvil del ministro en tu teléfono oh voldemort logró revivir a cola gusano y consiguió que sellara las heridas de bella y luego le forzara a tragar una poción reponedora de sangre habían robado una vática en el continente para mantener un suministro de sangre de unicornio necesaria para mantenerlo con vida pero también habían agarrado una variedad de pociones también cuando bella recuperó la conciencia y voldemort descubrió que todos sus leales mortífagos no sólo estaban siendo perseguidos sino también sacados de as que ven y asesinados sólo el hecho de que estaba tan débil salvó a los dos sirvientes fue con gran inquietud que peter administró la poción de su maestro pero voldemort quería vengarse de aquellos que le habían hecho daño y potter estaba en el primer lugar de la lista cola gusano cuéntame cuál es tu plan peter ahora deseaba haber mantenido la boca cerrada mientras su maestro le administraba la maldición de tortura hasta que quedó inconsciente de todos modos ahora estaba literalmente poniendo su cabeza en el tajo sin ninguna ganancia mensurable para él si el plan funcionaba su amo se llevaría el mérito si fallaba pagaría el precio máximo e incluso contándolo se arriesgaba a la ira de su amo maestro el mocoso potter está fuera de nuestro alcance por el momento pero aún es vital que consigas un nuevo cuerpo puede que tenga una manera de lograrlo y darle al mocoso un golpe devastador el hecho de que aún no estuviera maldecido animó a peter a continuar cuando estaba vigilando al mocoso en su dormitorio a lo largo de los años una cosa era constante el chico cuya mascota yo pretendía ser siempre estaba ahí para salvar el trasero de potter mató al troll que liberaste en el castillo y sólo su sacrificio le permitió a potter enfrentarte con la piedra estaba en la cámara de los secretos pero el desprendimiento de rocas resultante cuando derrotó al formidable gilderoy lo cart le impidió acompañar más a potter hasta black y el hombre lobo y es el mejor amigo y verdadero aliado del chico potter si eliges al sangre pura ron weasley para la ceremonia de renovación eliminarás a un enemigo que ha sido una espina clavada en tu costado con el beneficio adicional de aplastar a potter con la pérdida de la persona que considera un hermano peter había escuchado todas estas historias directamente de ron mientras hablaba con su mascota y no estaba demasiado preocupado si el niño había embellecido un poco su papel en el proceso en ese momento estaba mucho más preocupado por salvar su trasero voldemort pensó en el plan y había visto lo cerca que eran ambos chicos en su época como quirel este plan en realidad podría tener algún mérito y tampoco tendría que esperar tanto para recuperar su cuerpo está seguro de que no habría dejado jaguets con potter los weasley son una familia pobre pero sangre pura orgullosa nunca aceptarían oro que no hubieran ganado honestamente estará en jaguets acabas de arriesgar tu vida en eso cola gusano en septiembre entrará sigilosamente al castillo para asegurarte de que esté allí y entonces podremos hacer los preparativos para arrebatárselo justo debajo de las narices torcidas del viejo tonto mientras todos los demás esperan que los campeones sean elegido realizaremos la ceremonia la noche de halloween enviando a potter a su amigo de regreso pieza por pieza al principio bella no estaba segura de si éste era en realidad su maestro pero escuchar su genio cruel desterró todas sus dudas y estaba en casa una vez más o los ocho más uno entraron al ministerio resplandecientes con sus túnicas del instituto en realidad los habían detenido en el callejón y les habían pedido que se levantaran las mangas donde entre risas harry tuvo que preguntar a los caballeros si aceptaría su palabra mientras bajaban sus armaduras en sus muñecas y no había una fuerza en esta tierra lo suficientemente fuerte como para hacer que enma gemma y enni y luna se quitaran la blusa en público cuando reconocieron a harry casi se cayeron al tratar de disculparse aunque el grupo notó que eran los únicos que llevaban dos mangas en la túnica la más por supuesto era john quien vestía con orgullo su túnica con el escudo de la familia potter sintiendo que finalmente pertenecía harry le había hablado sobre el peligro que podrían enfrentar en público para que ella supiera exactamente qué hacer llegar al centro de su formación y hacerse lo más pequeña posible aunque considerando que se sentía de tres metros de altura caminando por la calle sosteniendo a su madre y a su abuela de la mano eso podría ser difícil entraron al edificio del ministerio y tonks los estaba esperando mientras los conducían a través de seguridad y directamente al área de entrenamiento de errores tenía una gran arena de duelo vacía en el centro con posiciones de observación a su alrededor y harry sacudía la cabeza amelia viste nuestro recuerdo pensativo de la pelea de bella y visitaste el instituto para vernos avanzar es así realmente como entrenas a los errores de hecho parecía avergonzada fai sólo nos permitiría practicar duelos y cualquier tipo de entrenamiento de combate estaba prohibido queríamos esperar hasta después de tu demostración para reforzar la necesidad de un cambio lo siento amelia john quédate con los abuelos mientras vamos a hacer una demostración emma fingió estar enojada por el uso de la palabra abuela por parte de harry pero tanto ella como dan estaban encantados con el resultado sabían que sus hijos estaban desesperados por una familia y esperaban que esto hiciera que gemahí ni esperara hasta tener al menos 18 años en esta línea de tiempo antes de tener un bebé mientras tanto consiguieron una nieta encantadora a la que mimar y que no podía enamorarse de john los cuatro se quitaron las túnicas dejándolos con ropa negra ajustada sobre su armadura el tiempo que remus pasó como guardaespaldas también le había enseñado cuchillos y cada uno de ellos tenía una espada de alguna descripción oculta en su persona caminaron hacia el centro de la arena y entraron en su formación de diamantes pero con neville y harry intercambiando posiciones estaban bastante seguros de que los errores simplemente se quedarían allí y tratarían de sobrecargar sus escudos con un aluvión constante de aturdidores su contraataque fue que los potter proporcionaran escudos para el grupo mientras neville y luna eliminaban a los errores si las cosas se ponían complicadas luna ayudaría con escudos mientras neville reducía la presión derribando a sus oponentes el cuarteto pudo ver las miradas de desprecio provenientes de los errores mientras rodeaban a los niños se sintieron insultados por estar siendo obligados a participar en esta farsa de truco publicitario y tenían la intención de terminarlo rápidamente obtuvieron su deseo pero no de la manera que pensaban cuando amelia dijo adelante ambos potter tenían escudos levantados que reflejaban todo lo que les lanzaban al final neville y luna sólo tuvieron que aturdir a tres de los errores y a todos todo de principio a fin tomó seis segundos la audiencia de errores y funcionarios del ministerio se quedó en silencio mientras los adolescentes comenzaron a revivir a los errores caídos uno de ellos no se lo tomó muy bien saltó y golpeó a una sorprendida luna sobre su espalda antes de caminar hacia la salida de la arena no pudo dar dos pasos antes de que un enfurecido neville lombateme estuviera sobre él donald kerryk sabía que estaba metido en una mierda profunda y no podía ver una salida había tratado de culpar todo el fiesco de la extraña esa perra de amer pero el hecho de que ahora estaba atrapado detrás de un escritorio mientras ella estaba bajo protección ministerial el deber les decía a todos cuál iba a ser el resultado de la próxima investigación cuando recibió la oferta de participar en la manifestación contra potter y sus amigos de la escuela aprovechó la oportunidad como un ahogado aquí estaba su oportunidad de brillar acababa de lograr esquivar su propia maldición que se reflejó en sus escudos cuando la pequeña rubia lo golpeó con un aturdidor la misma rubia que lo revivió resultó demasiado para su ego y la empujó fuera del camino tan pronto como él se paró el descontento ore sólo había dado un paso cuando se encontró cara a cara con un enfurecido neville lombaten donald también le dio un golpe a este niño antes de encontrarse en un mundo de dolor donald kerry se imaginaba a sí mismo como un joven musculoso pero sus músculos eran exclusivamente para impresionar a las damas luna puede apreciar los de neville pero eran principalmente para situaciones como esta esquivó fácilmente el intento del ore de darle un puñetazo y conectó dos suyos sólidos el pinchazo luego hizo otro débil intento que bloqueó sin esfuerzo y siguió con algunos golpes más podía ver al hombre tambaleándose así que decidió acabar con él usando el movimiento característico de gemayín y con una adaptación propia rompió la rótula del ore y giró rápidamente conectando su codo con los pinchazos de la mandíbula ahora rota lo que lo hizo caer al suelo inconsciente neville se giró para ver que el resto del equipo estaba de espaldas y una rápida mirada hacia arriba mostró al otro equipo formándose con john moviéndose casualmente hacia el centro durante unos segundos toda la situación tenía el potencial de volverse pero como cada ore en el lugar estaba avergonzado por la facilidad con la que habían sido derrotados con nie captó el movimiento por el rabillo del ojo mientras el otro equipo se formaba y supo que todo lo que se necesitaría sería un hechizo para comenzar una pelea que sería difícil de detener deliberadamente apartó sus manos de su varita mientras estaba en él al mismo tiempo se acercó para cubrir la espalda de amelia estaba encantada de que tong se hubiera dado cuenta tan rápido y reflejara sus acciones para proteger a sac con y había visto a estas personas luchar contra muñecos animados y sus maniquíes habían luchado mucho mejor que los muñecos estáticos que se hacían llamar errores harry rompió la tensión realmente queremos hacer esto nos invitaron aquí para mostrar tácticas que podrían ayudar a salvar vidas sólo para encontrar a un ore tirando al suelo a una bruja de 13 años porque su ego estaba abollado bueno brujas y mago su novio de 14 años simplemente afectó más que su ego o el señor lomba temo yo tenemos el derecho de desafiar a este imbécil a duelo por sus acciones contra la señorita lobegó pero nos contentamos con considerar el asunto tratado si así lo desea si no entonces hagámoslo porque tenemos asuntos que atender en otra parte esta tarde el poder ahora irradiaba de ambos potter con las espadas desenvainadas por los cuatro miembros del equipo el ruido de emma disparando una bala en su escopeta sonó como un trueno y sacó a amelia de su estupor había esperado que los errores perdieran pero en la forma en que lo hicieron la sorprendió hasta la médula los errores se retiran gritó amelia no puedes darle orden a ese ministro sólo el jefe del dml puede hacerlo gritó un viejo mago con cicatrices sac se encogió de hombros teníamos la intención de eliminar a los parásitos mediante evaluaciones departamentales si deseas atacar a lord potter y su grupo nos ahorrará tiempo y papeleo estas personas incluidos los dos muggles detrás de mí con armas en la mano se enfrentaron a velatrix lestrange y sus maldiciones asesinas mientras los errores se escondían detrás de cualquier cobertura que pudieran encontrar acabamos de verlos en acción y los he visto entrenar y estos ocho harían picadillo a todo el departamento de errores nos hemos vuelto complacientes gordos y perezosos que le costó la vida a un ore la semana pasada y por qué razón que logramos en la última guerra excepto liberar a los mortífagos con suficiente oro para sobornar a los funcionarios correctos lo que ves ante ti es el futuro de la aplicación de la ley mágica en este país adaptaremos la mayoría de sus métodos de entrenamiento a nuestras necesidades y el ingreso al programa se basará únicamente en la capacidad los días de influencia familiar en mi departamento han terminado y quien no le guste puede entregar su placa y batas ahora la voz profunda de kinsley retumbaba en las paredes cuando terminó la línea había sido trazada y los errores ahora sabían lo que se esperaba de ellos aunque cuatro renunciarían antes de ser empujados kervik no tenía esa opción amelia quería que lo juzgaran en los tribunales y saque estaba encantado de obedecer sabía que gracias a los continuos recortes presupuestarios y haberse obligado a excluir a personas que apenas conocían un extremo de la varita el departamento estaba en malas condiciones los dos incidentes del strand y el día de hoy resaltaron hasta qué punto se habían hundido gracias a la generosidad de lord potter y con el respaldo de amelia ahora tenía los fondos y la voluntad política para reconstruir el departamento y convertirlo en uno que pudiera patear traseros en lugar de que algunos adolescentes lo azotaran una vez terminada la crisis enma colocó la punta de su escopeta en su funda y se maravilló nuevamente de cómo se encorgió para encajar antes de volverse invisible luego tomó a su nueva nieta de la mano y se dirigió hacia abajo para encontrarse con los niños tío neville fue genial la forma en que golpeaste a ese hombre que lastimó a la tía luna a john encantó tanto la idea de tener una familia que estaba adoptando a todos con la tía jeannie y los tíos merodeadores agregaron por si acaso no estaba segura del estatus que tenían las damas fraude en su nueva familia pero estaba deseando llamarlas tía también john no acababa de ser adoptada por la familia potter ya que todos los demás parecían haber adoptado a la pequeña también tu tía luna podría haberlo golpeado pero acababa de hacerse las uñas y no quería romperse una en su dura cabeza a neville le encantaba escucharla llamarlo tío ya que al igual que los otros tres había llevado una vida solitaria hasta ahora y adoraba a su familia extendida amelia se aclaró la garganta para llamar su atención lord potter tengo algunas personas aquí con las que accediste a reunirte harry estaba devanándose los sesos e incluso gemahí en y estaba desconcertada hasta que vieron al hombre con una niña pequeña sosteniendo un cartel hola lord potter creo que el trato fue que yo le proporcionaría una copia de memoria del arresto de sus familiares y usted firmaría el cartel de mi hija harry inmediatamente se arrodilló para hablar con la niña y firmar su cartel john observó la escena con un toque de celos hasta que sintió los brazos de su madre rodearla por detrás y luego se inclinó y besó su mejilla ahora es tu padre cariño pero mira lo feliz que ha hecho a esa niña con sólo hablar con ella y firmar un cartel esto es algo a lo que las chicas potter vamos a tener que acostumbrarnos pero nunca olvides que somos a nosotros a quienes ama si a alguno nos ama las mujeres o las niñas traspasan los límites aunque tienes mi permiso para darles una patada en los tobillos john se reía pero su padre se reía carcajadas al leer un trozo de papel se reincorporó al grupo todavía riendo parece que cuando los encantos desaparecieron revirtiendo a los deslia humanos ambos todavía estaban en las jaulas de cuarentena las autoridades muggles piensan que son algún tipo de grupo de derechos animales y habían logrado encerrarse en ellas mientras libera a la morsa y al avestruz ver non sigue gritando que son los monstruos los que hacen esto por lo que lo envían a pruebas psiquiátricas antes de acusarlos bueno este es mi regalo de bodas para ti amor dovi le pidió a ragnop que lo localizara pero puedes hacer con él lo que quieras gemay en y le entregó a harry un documento legal que lo confundió al principio hasta que se dio cuenta de lo que contenía sus manos pensé que podríamos ir hoy amor y llevar a toda la familia de visita harry agarró a su esposa antes de girar a gemay en y besarla sonoramente alguien podría decirme para qué nos ofreció mi hija como voluntaria preguntó dan tu brillante hija está llevando el nuevo lema familiar a un nivel diferente no te enojes desquítate pero sólo espero que nunca se enoje conmigo o la vida de dadly desly se estaba yendo por el retrete literalmente había pasado todo el verano hasta el momento limpiando las pederes de su tía quien sabía que esos pequeños bastardos podían cagar tanto lo obligaron a hacer el trabajo mientras su tía se sentaba orinándose lentamente con jerez y lamentándose de su suerte desde que arrestaron a mamá y papá antes de eso su excusa era que ambos estaban desaparecidos había estado trabajando como un bicho raro todo el verano y extrañaba la televisión la plastashen los bocadillos y la pandilla pero si no trabajaban no se alimentaba dadly al principio pensó que su tía marge estaba bromeando y luego estuvo seguro de que podría sobrevivir a ella pero cuando la comida para perros comenzó a verse apetitosa el grande supo que era hora de tomar el cepillo y la pala ella inspeccionaría las pereres por la mañana y lo bien que estuviera alimentado dependía de los resultados aunque como el consumo de jerez empeoraba progresivamente tuvieron que conformarse con comida para llevar las últimas noches dadly llevaba un viejo mono roto mientras se apoyaba en su cepillo mientras se detenía para secarse el sudor de la cara cuando toda su atención se centró en el rolls royce que acababa de girar en el camino hacia la casa se acercó y su lengua estaba colgando al ver a la chica a quien el chofer estaba ayudando a bajar del auto era tan hermosa que no se dio cuenta de la persona que salió a continuación hasta que habló hola dadly me encanta tu nueva apariencia realmente resalta el color de tus ojos en realidad amigo te ves como una mierda dadly ahora se preguntaba si era tan buena idea beber los restos del jerez que quedó cuando su tía marge finalmente se desmayó porque lo que sus ojos le decían simplemente no podía ser verdad el joven estaba vestido con ropa mejor que cualquier cosa que su padre hubiera tenido y de pie con su brazo alrededor de la diosa que había salido primero del rolls una chica joven y una pareja mayor se comieron a ellos aunque la mujer definitivamente todavía estaba buena harry lo tengo en un instante acabo de traer a mi familia para conocerte esta es mi esposa gemay en y nuestra hija john mamá y papá granjer y sin olvidar a nuestro chofer remus dadly no estaba seguro si era el sol el jerez o el olor de toda la mierda pero definitivamente algo estaba mal aquí no tuvo tiempo de decir nada más cuando tía marge y dipper salieron de la casa dipper no sabía nada sobre ropa elegante o autos sólo sintió al chico para el que había sido entrenado para atacar así que lo hizo desafortunadamente para el animal descarriado cierto gran perro negro estaba esperando anticipando este mismo evento que nuto saltó del auto y agarró a dipper por el cuello antes de que el pobre perro callejero supiera lo que estaba sucediendo el perro grande sacudió vigorosamente al bulldog que ahora chillaba antes de arrojar al animal para que aterrizara pesadamente a los pies de la mujer grande ese perro feroz era destruido atacando nada menos que a mi pobre y gentil destripador en su propio jardín me comunicaré con las autoridades de inmediato marge estaba erizada de tanta indignación que ni siquiera se dio cuenta de quién estaba allí no fue hasta que el perro feroz se acercó al grupo y fue abrazado por una niña pequeña john amaba tanto a su tío patford que reconoció a harry chico ella gritó que estás haciendo aquí sal de mi propiedad ahora en realidad marge para eso vine a verte si eres tan amable remos de inmediato señor potter el merodeador caminó hacia adelante con su uniforme de chofer y sólo sus años de hacer bromas le permitieron mantener la cara seria le entregó a la mujer que hacía que mal y weasley pareciera delgada un montón de documentos de aspecto muy oficial verás marge mi maravillosa esposa me compró esta tierra como regalo de bodas tu contrato de arrendamiento actual estipula que debo avisarte de desalojo con un mes de antelación y eso es lo que ahora tienes en tus manos el primero de septiembre las topadoras estaré aquí para erradicar cualquier rastro de estos edificios como alguien que animó activamente a su perro a morder a un niño pequeño no recibirá ninguna compasión de mi parte ni de mi familia este coloso de mujer que había sido el difamador más malicioso y el castigador más venenoso de harry se desplomó en el suelo y lloró ante los avisos que le habían dado harry no sintió euforia no sintió placer por su situación sino que sus sentimientos eran más bien que se había hecho justicia y que ahora podía dejar atrás su pasado llevaría las cicatrices físicas por el resto de su vida pero las mentales estaban siendo curadas con mucho amor por parte de quienes lo rodeaban dadly ahora estaba asombrado por su primo siempre le habían enseñado a respetar a aquellos que estaban mejor que los desly y a burlarse de los de abajo harry ahora obviamente pertenecía a la otra categoría pero dadly ahora no estaba seguro de su propio lugar en el mundo harry qué va a pasar conmigo harry consideró esto por un momento antes de responder hubiera preferido un orfanato a privy tribe pero no me dieron otra opción has estado yendo por un mal camino dad pero la elección es tuya limpia tu acto o los desly comenzarán una nueva tendencia de unidades familiares en prisión no tengo intención de volver a conocerte a ti ni a tu familia nunca más estoy muy feliz de tener mi propia familia ahora dadly observó como la hermosa niña su ardiente madre y la niña abrazaban y besaban a su prima antes de subirse al roles y salir de su vida para siempre capítulo 22 harry se sentó en su desayuno de cumpleaños y pensó que éste era fácilmente el mejor cumpleaños que había tenido las celebraciones fueron muy informales y la bendición matrimonial arreglada para esta tarde contenía suficiente formalidad para todos los involucrados sus regalos eran en su mayoría regalos novedosos aunque el lugar de honor lo ocupaba un hermoso juego de ajedrez hecho a mano donde él y gemahí en y eran el rey y la reina luna y nebí los obispos quien más sino siries y remus como el hipogrifo montando caballeros con mamá y papá como las torres los peones blancos eran dobis uniformados con la adición de un casco de soldado de la segunda guerra mundial y una ametralladora pero los pobres negros tuvieron que conformarse con una fila de cornelius fallis como primera línea de defensa los negros tenían a dumbledore como rey voldemort como su reina luches malfoy y slap eran los alfiles bernon y marge desly eran los caballeros montados en avestruz mientras que las torres estaban representadas por un par de dementores mamá y papá habían elaborado las piezas mientras remus y siries se encargaban de todo el trabajo de encanto como regalo era hermoso reflexivo e invaluable pero como juego de ajedrez era una pérdida total esto fue por dos razones las animaciones de batalla entre las piezas hicieron que todos se rieran a carcajadas viendo como los brazos de snap se caían mientras dumbledore se apresuraba a levantarlos porque su amigo tenía a harry luchando por respirar de lo mucho que se reía mal fue y se burlaba de la pieza contraria luego se mojaba y se alejaba avergonzado mientras los desly hacían que sus patas de avestruz se doblaran bajo el peso de sus obesos pasajeros y tenían que ser sacados del tablero por los malditos hermanos dumbledore ofrecería una gota de limón mientras usaba su otra mano para intentar lanzar maldiciones mientras que voldemort parecía haberse basado en todos los clichés de drag queens imaginables hasta su sepienta una boa de plumas cornelius trató de engañar a cada pieza con la que se topó mientras que dovey era letal con su ametralladora la pieza de emma estaba equipada con su acción de bombeo pero su puntería parecía equivocada con cada disparo que alcanzaba al personaje negro en la ingle la razón principal por la que era inútil como un juego de ajedrez serio es que todo estaba encantado para que las negras nunca pudieran ganar si luna estaba en problemas neville aparecía y partía la pieza negra en dos mientras nadie podía acercarse a tres casillas de gema y en y harry estaba conmovido por el pensamiento y la habilidad que se habían puesto en la creación del regalo pero era la idea detrás de lo que más atesoraba el lado oscuro no podría dañar a ninguno de ellos el regalo de gema y en y lo había confundido aparentemente era el último producto en la gama de regalos ilegales de harry potter una camiseta que decía me he acostado con harry potter todo quedó claro cuando vio la ropa de su esposa ella tenía una camiseta del mismo color con yo también estampado en el pecho mientras que en la espalda tenía la leyenda sólo puede haber uno papá estaba aullando de risa cuando lo vio ya que supuestamente era de su película favorita aunque harry no estaba seguro de como aparecía harry el sucio en ella su taza de john que llevaba el mensaje el mejor papá del mundo casi lo hizo llorar al igual que recibir tarjetas de todos los huérfanos con edad suficiente para sostener un crayón el y gema y en y habían hablado en voz baja con gillian sobre su preocupación de que algunos de los niños pudieran estar celosos por la adopción de john ella pudo disipar la mayoría de sus preocupaciones con el hecho de que todos los niños ahora se quedarían aquí y su futuro había cambiado nunca había sido tan brillante gracias a ellos estaba bastante segura de que algunos de los niños deseaban que él o ella hubieran sido adoptados pero ya estaban acostumbrados al proceso y su calidad de vida había mejorado más allá del reconocimiento gillian bromeó diciendo que ahora las cosas estaban tan bien que los niños comunes y corrientes serían empezando a repudiar a sus padres para quedar huérfanos y ser colocados aquí neville vio a su mejor amigo resistirse a toda la atención y tenía una sonrisa en sus labios al saber exactamente cómo se sentía su cena de cumpleaños de la noche anterior lo había puesto en el centro de atención la sonrisa de neville había sido un elemento permanente desde esa cena cuando desvió la atención de sí mismo hacia el hermoso ángel a su lado luna se había quedado con él la noche que descubrieron que velatrix había escapado y él le devolvió el favor después de su pelea con la perra no habían hecho más que aferrarse el uno al otro y consolarse con el hecho de que ya no estaban solos se había acercado a su abuela y al padre de luna antes de su cumpleaños quienes estaban encantados y con sonrisas radiantes cuando se arrodilló frente a la chica que amaba más que a la vida misma y le pidió que fuera su prometida en medio de la cena neville había escuchado todas las bromas en los dormitorios de chicos sobre jugar en el campo y tener novias de práctica pero eso no era para él sabía exactamente lo que quería y su ángel rubio sentado a su lado no era cuando rápidamente dijo si los vítores alrededor de la mesa fueron casi lo suficientemente fuertes como para ser escuchados en jaguets y fueron seguidos por muchos abrazos y besos incluso minerva tenía lágrimas en los ojos se podría perdonar a un observador por pensar que la vieja loca luna lo begot había regresado del comportamiento distraído que proyectaba actualmente pero nada podría estar más lejos de la verdad su mirada se movía continuamente del anillo que llevaba en el dedo al poderoso joven mago a su lado que lo puso allí y luego a sus amigos que ayudaron a hacerlo todo posible gemahí en y había iniciado una cadena de eventos en cierto corredor de jaguets que incluso ahora la joven rubia tenía problemas para creer aunque el hecho de que respondieran por el carácter de neville la había ayudado a confiar en los sentimientos instantáneos que tenía por él escuchar que estaban juntos en la otra línea de tiempo también ayudó a eliminar cualquier duda que pudiera haber habido estaba segura de que quería ser la señora neville lombaten y el anillo en su dedo le gritó al mundo que neville también quería esto el viaje de luna desde lo begot un loco acosado y sin amigos hasta casarse con un hermano y una hermana que creían tanto en ella que literalmente pusieron sus vidas en sus manos la asombró incluso a ella se había sentido terrible cuando la realidad de esa responsabilidad se hizo evidente en la pelea en grimaud place neville la había abrazado toda la noche después y le había explicado que no había nadie en quien confiaran más para mantenerlos a salvo que ella el resto del equipo había desempeñado su papel ya que después de su primera andanada nunca les lanzaron otra maldición porque la perra estaba demasiado ocupada tratando de salvar su trasero de mortífago sólo la bala de dan la había salvado accidentalmente de los reductores que harry y gemay en y habían disparado y la de neville alcanzó mientras huía a través del agujero que había creado luna salió de su ensoñación cuando vio a harry llorar al recibir su taza de manos de john su nueva sobrina y recordó el comentario susurrado de gemay en y de anoche habían acordado con papá y abuela esperar hasta graduarse antes de casarse pero gemay en y había susurrado que en el instituto presentarían a los estudiantes para sus exámenes cuando estuvieran listos para ellos no cuando la edad lo decidiera si alguna vez hubo un incentivo para estudiar para los exámenes entonces neville y luna se lo acababan de dar ella era consciente de que su prometido nunca reclamaría su estatus de jefe de casa mientras su padre respirara lo que luna no sabía era el hecho de que harry tenía a papi buscando en el mundo mágico mientras dan y emma navegaban en la web en busca de tratamientos magels o médicos que podrían ayudar a los long braten luna observó como harry rodeaba a cada niño que le había hecho una tarjeta y les agradecía asegurándose de que todos supieran que estaban invitados esta tarde su hermano realmente era algo más ella pensaba con orgullo o harry no podía recordar un momento en su vida en el que hubiera predicho algo con tanta precisión el y neville podrían estar allí parados y nadie se daría cuenta a menos que fuera luna o gemay en y estaban parados en una terraza que había sido construida en la playa con sillas que contenían a los invitados distribuidos en formación pero dejando un pasillo en el medio neville y él estaban esperando en el frente pero como la atracción principal aparecía en la parte de atrás todas las miradas estaban fijadas mirando en esa dirección harry no podía culparlos ya que el mismo estaba haciendo exactamente lo mismo contemplando la vista más hermosa que jamás había visto y agradeciendo a merlin que ella fuera su esposa papá la guió hacia ellos seguido por luna jim y john la mente de harry estaba acelerada por la emoción de la ocasión y pensando en lo mucho que ella significaba para él cuando sintió la mano calmante de su hermano apretar su hombro tranquilo harry ella está aquí todos están a salvo se dio cuenta de que su magia estaba ardiendo y sólo pudo sentir en agradecimiento a neville el simbolismo de su esposa caminando hacia él con su vestido de novia golpeó a harry como una bloodhead en la cabeza estaban unidos por el alma se amaban más de lo que las palabras podían expresar pero la parte magia levantada de él de repente despertó al hecho de que él y esta maravillosa joven estarían juntos por el resto de sus vidas gemai en y estaba hablando con él sobre su vínculo pero estaba tratando con todas sus fuerzas de no estallar en carcajadas su heroico esposo que había luchado contra basilisco y el dragón se estaba desmoronando al verla con un vestido blanco se alegraba de que su vínculo existiera o toda la ceremonia hubiera sido un desastre su marido estaba casi catatónico y ella literalmente le estaba poniendo palabras en la boca gemai en y estaba luchando por mantenerse unido mientras las olas de amor se transmitían sobre su vínculo por lo que lady potter se sintió aliviada cuando el clérigo le informó a harry que podía besar a su novia el verdadero harry potter emergió cuando el hombre de acción apartó a gemai en y de ella pies y procedieron a administrar el beso de sus vidas el brillo que rodeaba a la pareja besándose era tan poderoso que los invitados tuvieron que protegerse los ojos mientras harry derramaba su amor por gemai en y en el beso cuando finalmente terminaron encontró su voz nuevamente quería hacer eso desde el instante en que me acosté ojos puestos en ti esperar hasta que te dieran el permiso fue extremadamente difícil levantó a john y se giró para mirar a todos con su hija en un brazo y su esposa en el otro neville a su lado mientras luna y jeannie estaban junto a gemai en y harry miró a la multitud donde mamá y papá lucían enormes sonrisas mientras sus novias les daban pañuelos a los merodeadores para secarse los ojos no pudo evitar preguntarse cómo tuvo tanta suerte o harry miró alerta alrededor de la habitación asegurándose de que no habían pasado por alto a nadie entre el humo de las armas la sangre y la sangre mientras se preguntaba cómo las cosas podían volverse tan rápidas sus vacaciones habían comenzado en australia donde su visita a la ópera de sydney no salió como habían planeado les encantó la representación de los piratas de pensanz pero john quería marchar hasta ellos y con su propio estilo informar al elenco que fingir ser huérfano estaba mal harry tuvo que explicarle que decían las mismas palabras todas las noches y sólo actuaban como piratas mientras gemai en intentaban no reírse ante la idea de que había creado un monstruo john había querido patearles los tobillos desde que su madre le dijo que eso es lo que haces a la gente mala tenían que recordarse constantemente que su hija no tenía ningún concepto de la cultura magel y que sus abuelos probablemente fueron los primeros que conoció esa semana en nueva zelanda hizo que su hija descubriera y se enamorara totalmente de la equitación y quisiera llevarse el pouni a casa dan y emma estaban seguros de que en poco tiempo se construirían establos en el instituto en cada uno de estos países habían dedicado tiempo a descubrir la mayor cantidad de información posible sobre la tradición mágica nativa y a visitar cada pueblo o calle mágica que pudieron por lo tanto cuando llegaron a argentina era natural que visitaran la sección mágica de buenos aires mientras pasaban por el bar que custodiaba la entrada harry escuchó su nombre y se giró para ser enfrentado por tres miembros del círculo íntimo de voldemort o luces malfoy estaba enojado no el enojo de alguien que estaba en tu estacionamiento o comiendo el último pedazo de pastel que querías esta era una enfermedad que lo consumía todo y se extendía por cada parte del cuerpo del mortífago como un cáncer había escapado a argentina y se había comprado un rancho de 10 habitaciones así que no estaba exactamente pasando por momentos difíciles los problemas comenzaron después de que se instaló y comenzó a dejar que su mente reflexionara sobre cómo llegó a esta posición un encuentro casual con greg goyle en buenos aires hizo que luces tomara su varita pero greg mantuvo sus manos alejadas de su varita y dijo necesitamos hablar sentado con una botella de whisky de fuego greg explicó cómo había conocido a anton indoló quien tenía exactamente el mismo problema que él una bóveda vacía y una carta del señor oscuro expresando su decepción y prometiendo retribución ambos mortífagos habían pensado que habían sido estafados y calculaban que había muy pocas personas que podían lograrlo luces sintió un placer perverso cuando greg le dijo que su nombre encabezaba la lista de sospechosos pero como él estaba aquí entonces greg asumió que a él le había pasado algo similar luces odiaba confirmar esto pero no podía encontrar otra razón para estar allí esto también dejaba el problema de quien lo logró y más importante que iban a hacer al respecto su problema era la falta de información y acordaron reunirse la semana siguiente e invitar a doló mientras tanto necesitaban aprender todo lo posible en la reunión de la semana siguiente todas sus esperanzas y sueños de recuperar su riqueza poder e influencia quedaron hechos jirones ya que el viejo periódico frente a ellos tenía una foto de un george grafton muerto con la explicación de cómo se le llegó a la nuca estar desaparecido los cambios en la ley británica efectivamente impusieron a cada uno de ellos una sentencia de muerte en caso de que alguna vez regresara ni sin oro para repartir por el visengamot para financiar una reversión fueron básicamente exiliados los tres continuaron con sus reuniones semanales y a medida que pasaba el tiempo sólo un hombre seguía asociado con los cambios que ocurrían en su tierra natal potter luces al principio estaba tan contento de haber escapado con vida pero recién ahora comenzaba a darse cuenta de cuán efectivamente habían sido engañados ni siquiera dumbledore podría haberlo logrado entonces cómo podría hacerlo un adolescente su ira alimentó el odio que sentía por el mocoso hasta que lo consumió todo y se convirtió en el centro de todos sus esfuerzos el hecho de que no pudiera hacer nada al respecto sólo exacerbó el problema el mortífago rubio estaba empezando a pensar que estaba afectando su mente ya que podría haber jurado que harry potter acababa de entrar al bar pero eso no podía ser cuando reconoció a la sangre sucia supo que tenía que ser el mocoso y había gritado al farero antes de que su cerebro tuviera tiempo de activarse harry y gemahí en y habían investigado los recuerdos de voldemort para obtener información sobre cómo luchaban los mortífagos sus tácticas de atacar al miembro más débil para obligar a los demás a tratar de protegerlos ciertamente se usarían aquí el problema era que estaban en medio de un bar en un país extranjero y no tenían idea de cómo reaccionarían los lugareños pronto habría cuerpos en el suelo y cuantos dependían de factores fuera de su control harry comenzó a hablar cuando sintió que mamá y papá tomaban posiciones a ambos lados de él no había posibilidad de que esta situación se resolviera hablando pero sólo estaba tratando de ganar unos segundos para que john se pusiera detrás de él y la confirmación de gemahí en y de que había sus espaldas para ti ese es lord potter luches así que aquí es donde tú y tus amigos asesinos se esconden de la justicia doló bigoy le han sido sentenciados a muerte al igual que tú malfoy el arma de dan estaba en su mano tan pronto como escuchó el nombre doló era difícil olvidar el nombre del bastardo que mató a tu hija en ma también tenía su escopeta en la mano pero su objetivo era el asqueroso que le disparó a ese monstruo gemahí en y pensó que ahora podía ver como dracu se había vuelto tan idiota el todo listo de su esposa sobre su vínculo le dijo que su hija estaba a salvo y que ella estaba protegiendo sus espaldas ambos potter tendrían que proteger a los otros tres de las maldiciones y ya podían sentir su magia recorriendo sus cuerpos preparándose para responder luches estaba más allá de hablar su odio combinado con el whisky de fuego que había consumido lo vio levantarse y disparar la maldición de muerte al pecho de harry cuando el rayo de luz verde golpeó al joven mago y no tuvo otro efecto que el que ahora parecía tener brillando todo el bar contuvo la respiración un segundo después luches mal fue y ya no existía el mortífago que odiaba a los magels encontró su fin mediante la contaminación de su sangre su sangre estaba contaminada con lo que sea que remus puso en esos proyectiles que emma estaba disparando porque la sangre del mortífago rubio ahora no tan pura estaba salpicada por todas partes cuando el disparo en el torso de mamá casi lo había cortado en dos dolor tenía a la perra magel alineada con su maldición favorita a punto de pasar por sus labios cuando de repente ya no tenía ninguna aunque no estaba consciente de esto cuando la bala de dan lo golpeó en la boca y estaba muerto antes de caer al suelo suelo goy le apuntó la maldición cruciatus a la niña que miraba detrás de potter su único pensamiento era que sus gritos con suerte los distraerían el tiempo suficiente para que él pudiera escapar sin embargo los reflejos de búsqueda de harry dieron sus frutos cuando su mano se disparó frente a su hija y atrapó la maldición que el bastardo intentaría lastimarla encendió la furia de harry en lugar de drenar la magia de él harry usó la energía de la maldición de la muerte para verter magia en el mortífago y sobrecargó su núcleo mágico gregory goy le señor explotó y cubrió todo con sangre goy le en realidad había contratado a dos magos locales de los elementos criminales de la ciudad como guardaespaldas pero los hicieron sentarse en el otro extremo de la barra para que no pudieran escuchar ninguna conversación se acercaron al grupo por detrás pero descartaron por completo a gemahí en y como una amenaza ambos pronto se encontraron en el suelo perdiendo una extremidad a cada uno cuando la joven lady potter soltó dos reductores sin barita harry era todo un espectáculo después de haber sobrevivido a dos imperdonables y haber sido salpicado con pedazos de goy le se quedó allí con el poder irradiando de él y preguntó ya terminamos cualquiera que espere hasta que me limpie y luego se adelanta para desafiar nosotros realmente me enojaremos la idea de un potter seriamente enojado era demasiado para la clientela mientras salían con mucho cuidado del bar unos cuantos hechizos de limpieza personal más tarde y harry caminó hacia quien supuso era el dueño del bar el hombre estaba de pie con ambas manos colocadas firmemente con las palmas hacia abajo sobre la barra y no movió un músculo mientras intentaba ser lo menos amenazante posible harry dejó caer una bolsa de oro en el mostrador perdón por la molestia y el desorden con suerte esto te compensará por cualquier pérdida de negocio y pagará la limpieza mi familia y yo estamos aquí de vacaciones y nuestro único objetivo era ver algunos lugares de interés no buscar problemas no se preocupe lord potter el ministro es mi primo y juraré la verdad que esos hombres lo atacaron sin provocación si pudiera mi señor en lugar del oro puedo pedir un ligero favor esa misma noche el letrero afuera ya había sido cambiado a harry's bar con la foto del propietario de pie con el brazo alrededor del joven señor ocupando un lugar destacado detrás del mostrador sólo había espacio para estar de pie porque se había difundido la noticia de la batalla del bar y la historia se volvía más extravagante con cada relato lo que no perjudicaba en lo más mínimo al negocio se había añadido otro capítulo a la leyenda del niño que vivió y el bar debió ser del tamaño de hampton park para dar cabida a todas las brujas y magos que afirmaban haber presenciado el suceso o era una jeannie cansada quien bajó a desayunar la noche anterior había vuelto a tener la pesadilla ella nunca llega a ver su rostro sólo las viejas manos arrugadas que la desnudan mientras ella se queda allí indefensa y sola cada noche las manos se alejan un poco más antes de que ella se despierte gritando los sueños habían sido todas las noches durante más de dos semanas y no era coincidencia que esto coincidiera con la ausencia de harry del instituto jeannie los había tenido antes pero nunca tan frecuentes o severos estaba segura de que era exactamente como afirma gemma y en y ella creía de todo corazón que nada malo podría pasarle cuando harry estuviera aquí pero el problema era que él no estaba aquí su amistad con los cuatro era mejor que en cualquier otro momento pero harry siempre sería especial ante sus ojos ya le había salvado la vida dos veces y sabía que no dudaría en hacerlo de nuevo había superado su fijación con el chico que vivió sólo para descubrir que el verdadero harry potter era mucho mejor y un héroe más grande que nunca sintió que su amistad con harry la empujaba a ser mucho más de lo que jeannie weasley jamás podría ser que él y papi le estaban ofreciendo una vida que sólo podría haber soñado en lugar de que los viejos abusaran de su cuerpo pensó que todavía debía estar durmiendo cuando el pequeño misil que era john potter la apuntó ya que aún no debían regresar en días y lamento que nos hayamos perdido tu cumpleaños pero tengo tu regalo en mi baúl y nos lo pasamos muy bien hasta el final jeannie ahora tenía a la joven bruja en sus brazos y miró a su alrededor buscando a sus padres pero sólo dan y emma estaban allí mamá y papá fueron a buscar tu regalo de cumpleaños y se supone que no debo decirte eso jeannie no pudo evitar reír mientras abrazaba a su sobrina bueno no les diré si no lo haces se giró cuando una voz muy familiar se escuchó detrás de ella tu tía jeannie es muy buena guardando secretos pequeña factura john se encontró todavía en los brazos de su tía jeannie pero ahora también envuelta en los de este extraño y la niña no estaba segura de cómo reaccionar entonces vio a su mamá y a su papá sonriendo y supo que estaba bien ella se había parado y observó como ese mago malo le había lanzado una maldición sólo para ver a su papá atraparla con su mano desnuda y arrojársela directamente hacia él john ahora le creía a su madre que nada malo podría pasarle cuando su papá estaba muerto allí y él estaba aquí ni siquiera se había asustado ya que estaba en su burbuja protegida rodeada de su familia y nada podía lastimarla allí qué estás haciendo aquí preguntó jeannie bill sólo sonrió la razón oficial es que pasaré la próxima semana revisando las salas del instituto para encontrar al mejor cliente de green gods extraoficialmente estoy aquí como un regalo de cumpleaños tardío de parte de tus amigos de aquí jeannie bajó a john y corrió a abrazar a los potter gracias a ustedes dos realmente los extrañé harry besó su mejilla feliz cumpleaños jeannie esperamos que hablar con bill pueda ayudarte con estas pesadillas jeannie pareció sorprendida de que supieran de ellos pero gemahí en y le dio un abrazo te estás convirtiendo en una buena amiga jeannie y hacemos cualquier cosa para ayudar a nuestros amigos papi estaba mirando preocupada esperaba que su hija entendiera porque había llamado a harry acerca de las pesadillas y que no dañara la confianza madre diagonal hija que poco a poco habían estado construyendo era obvio para la sanadora que sus sueños se estaban volviendo más fuertes debido a que su salvador estaba en el otro lado del mundo su lado racional le decía que estaba perfectamente a salvo pero mientras dormía eso no era de ayuda hablar con su hermano favorito debería ayudarla a ver que tratar a los niños como ella había sido no era un comportamiento normal ni algo que bill aprobara patty estaba segura de que fue la aceptación casual de la situación por parte de sus otros hermanos lo que agravó el trauma para su hija adoptiva bill diciéndole que estaban equivocados rompería el ciclo ya que no podría vivir con los potter por el resto de su vida como a ella le gustaría la sanadora se sintió aliviada cuando su hija la miró y articuló gracias mamá esta broma de los padres no fue tan fácil como parecía pero papi disfrutó cada minuto y tomó lo bueno con lo malo y ni se volvió hacia los potter por favor díganme que no acortaron sus vacaciones por mi culpa no respondió harry tuvimos un encuentro con algunos mortífagos y eso arruinó el ambiente navideño así que regresamos a casa luches mal fue y finalmente pagó por lo que te hizo el año pasado jeannie no pudo evitar abrazarlo gracias harry en realidad esa mamá a quien deberías agradecerle ella fue rápida como un rayo con esa escopeta suya ella hizo lo que harry sugirió y abrazó a emma granjer está bien jeannie he visto el basilisco y recuerdo que gemay en y también estaba petrificada finalmente pagó por sus crímenes contra nuestra familia todos en la mesa del desayuno querían escuchar los detalles pero john mi papá atrapó una maldición dirigida a mí con su mano y se la arrojó al mago malo hizo que la gente la siguiera hasta que dan lo confirmó el resto del día lo pasamos poniéndonos al día con los acontecimientos aunque una llamada telefónica a amelia bones muy complacida confirmó que el ministerio argentino ni siquiera estaba considerando ningún cargo y estaba encantado de deshacerse de algunas alimañas tenían suficientes criminales propios para lidiar sin importar nada de gran bretaña los potter estaban cansados y después de un día de descanso se fueron a la cama después de cenar fue el turno de harry de acostar a john y pudo ver que su hija tenía algo en mente john era pequeña para su edad con cabello largo y oscuro pero eran sus brillantes ojos azules los que harry pensaba que eran su mejor característica al igual que gemay en y se podía ver la inteligencia y la sed de conocimiento detrás de ellos pero lo que le decía que estaba preocupada era su nariz tenía una hermosa nariz de botón pero cuando se concentraba mucho o se preocupaba por algo la nariz de john se movía harry y gemay en y pensaban que era adorable y la cosa más linda que habían visto jamás y el hecho de que le avisaba con anticipación estaba preocupado por algo que tampoco le dolía lo que te molesta amor sabes que podemos hablar de cualquier cosa con nosotros en un largo estallido john se desahogó lo siento papá sé que se suponía que debía hacerme pequeña y no estar a punto de ver lo que estaba pasando sólo sabía que estaba a salvo pero tenías que hacer eso al mago desagradable y lo siento prometo que la próxima vez me acurrucaré en la bola más pequeña que pueda harry abrazó a su hija y la besó en la frente o cariño sólo espero que nunca haya una próxima vez pero si no te hubiera visto habría apuntado a tu abuela o abuelo porque creen que son muggles indefensos john se estaba riendo entre dientes seguro que les demostraron a esos malos magos que no están indefensos su risa era contagiosa y harry se unió a ella seguro que les encantó estás bien ahora ella lo abrazó y lo besó como afirmación antes de acostarse adormilada buenas noches papá te amo harry le puso las mantas alrededor del cuello antes de besar a su hija casi dormida te queremos buenas noches john afuera en la terraza dan y emma estaban sentados con brandy en sus manos como copa de dormir cuando se les unieron remus y pomona están bien ustedes dos preguntó su amigo hombre lobo fue emma quien respondió en realidad remus estoy bien lo cual me tiene un poco preocupada casi corto a un hombre por la mitad con una escopeta y fui visto por el otro cuando vi que harry lo tenía cubierto pero no siento ningún remordimiento si hubieras visto esa maldita gran bestia sepienta remus tal vez lo entenderías casi mata a gemay en y harry y genie y hoy el bastardo que diseñó todo mejoró de lo que merecía si hubiera podido hacerlo lento y doloroso lo hubiera hecho esto me convierte en una mala persona remus porque lo haría de nuevo sin dudarlo un segundo si eres una mala persona entonces no hay esperanza para ninguno de nosotros emma recuerda esa primera noche cuando los niños te dijeron que esto era una guerra y terminaste en medio de ella solo porque tu hija ama a harry juraste que no querías volver a estar indefenso y has logrado eso y más el hombre que mataste habría matado a harry y dan y luego se habría tomado su tiempo contigo gemay en y y john estoy clasificado por el ministerio británico como un oscuro criatura pero ese bastardo simplemente no era humano y no merecía vivir has hecho un gran servicio al mundo en general hoy y no me sorprendería si no recibieras un premio por esto la única recompensa que queremos remus es ver a nuestra familia poder vivir en relativa paz estar en medio de todo esto fue mucho mejor que estar sentado esperando una llamada telefónica para ver si todos están bien no podía volver a haciendo eso pomona estaba escuchando la conversación pero pensando en las últimas semanas y el efecto que podrían tener en el resto de su vida cuando regresaron de londres y de la pelea con esa perra malvada ella se sintió muy aliviada y después de arrastrar a remus a su habitación para arrancarle una tira terminó arrancándole la ropa remus todavía estaba con la adrenalina alta y su habitual voz de la razón fue silenciada por otra emoción que se apoderó de él cuando pomona se quitó la túnica fue horas más tarde cuando la duda comenzó a invadir a ambos pomona tenía 45 años frente a los 36 de remus y aunque esto no era una gran diferencia especialmente en el mundo mágico del que no había estado exactamente luchando contra sus pretendientes con un palo afilado pomona se había resignado a una vida similar a papi o minerva y había pensado que estaría muy feliz con eso ahora este hombre gentil y poderoso había cambiado toda su visión de la vida y sabía que la anterior ya no tenía ningún atractivo remus por otro lado sintió que se había aprovechado de la situación ya que esperaba que le tomara meses llegar a este punto en todo caso planeaba dejar que pomona viera su transformación la próxima semana antes de siquiera pensar en llevar esta relación más lejos ahora lo mataría si ella no pudiera aceptar lo que él era pomona felizmente dijo que no se perdería el evento y que no había tratado a su mago de manera diferente antes o después estaba mucho más preocupada por el evento que se perdió la semana siguiente pomona no había sido virgen pero tampoco podía considerarse experimentada y habían pasado años desde que había tenido intimidad con alguien remus no estaba exactamente pensando con su cabezota y la idea de la anticoncepción ni siquiera entraba en sus mentes no fue lo que entró en la mente de pomona lo que la tenía tan nerviosa iba a tener una palabra tranquila con papi esta noche y no sabía que le iba a decir a remus y la palabra tranquila daba el resultado que esperaba por lo tanto fue una emocionada pomona quien respondió a emma no podría estar más de acuerdo sentarme aquí sabiendo que ustedes iban a enfrentarse a velatrix lestrange fue uno de los peores momentos de mi vida y no soy estúpida sé que va a pasar ser goldemort pronto sólo deseaba haber entrenado contigo porque quedarte atrás destruye el alma dicen que tu mente piensa en el peor de los casos pero no puedo pensar en nada peor que ir en contra de esos dos fue dan quien respondió esta vez no voy en contra de ellos o ron weasley estaba en la ducha tratando de quitarse las manchas de pasto de sus nalgas y pensando para sí mismo que finalmente estaba manejando este asunto del compromiso el padre de millie le había prometido una escoba nueva si entraba en el equipo de quittich de su casa y con potter woods fred y george saliendo pensó que tenía una oportunidad llevaba unas horas volando cuando apareció millie y no estaba contenta ronald me has estado ignorando sólo para poder volar esa estúpida scoge millie quiero convertirme en una jugadora profesional de quittich y necesito practicar esto es para nuestro futuro juntos esto también fue exactamente lo correcto cuando el estado de ánimo de millie cambió en un microsegundo y le mostró a su prometido cuanto apreciaba sus esfuerzos de la única manera que sabía se abalanzó sobre su prometido en ese mismo momento ron sabía que los bulstroden no eran ricos mal fui pero ciertamente no eran pobres weasley y mañana iría a haguets como el primer weasley en asistir con túnicas y libros nuevos desde ese día en la sala del tribunal y su aceptación de su situación las cosas habían ido mejorando para ron weasley sintió que otra mano comenzaba a ayudar a quitar las manchas de pasto lo que sólo confirmó su hipótesis de que las cosas ciertamente estaban mejorando capítulo 23 remus john lupin estaba sentado tomando café en su balcón mientras el sol naciente no sólo se reflejaba en la banda dorada que adornaba el dedo anular de su mano izquierda sino también en las lágrimas que corrían por sus mejillas remus había vivido una vida dura y después de muchos años de práctica construyendo sus defensas el hombre lobo prácticamente nunca derramó una lágrima la diferencia aquí era que no tenía defensa alguna contra las lágrimas de alegría ya que antes sólo había presenciado el fenómeno en otros se había despertado esta mañana envuelto en los brazos de su esposa con los recuerdos de haber hecho el amor aún en el aire dejó suavemente la cama y se quedó mirando con asombro a esta mujer que no sólo era su esposa sino que llevaba en su vientre a su hijo no nacido sus lágrimas habían comenzado en ese momento y ahora a mitad de su café todavía no habían disminuido fue entonces que sintió sus brazos deslizarse alrededor de su cuello mientras ella besaba suavemente su mejilla mientras le preguntaba si se encontraba bien remus no sabía cómo responder y se encontró siguiendo el consejo matrimonial de su sobrino homenajeado casado de 14 años harry le había dicho que ningún matrimonio podría sobrevivir si se basaba en mentiras ya que los cuatro se habían sentado a una cena preparada por dobby y winky en esta misma casa dos días antes de su boda habían procedido a contarle a pomona todo lo que le habían dicho a remus mientras sostenía a su esposa mientras ella lloraba por lo que el destino le deparaba a las personas que amaba pomona había estado esperando poder convencer a remus de que dado que él iba a ser un hombre casado y un futuro padre se le podría disuadir de seguir adelante con más misiones conociendo la verdad y el tipo de hombre que era su futuro marido se dio cuenta de que le era imposible abandonar su puesto mientras harry y gemahí en y se preparaban para irse esa noche dieron a la pareja un último soca al entregarles las llaves de la casa como regalo de bodas la casa tenía cinco dormitorios y era una de las seis situadas en una cala apartada con vistas al mediterráneo a unos 50 kilómetros al sur del instituto lo que remus y pomona no sabían era que los potter eran dueños de todas las casas en la cala y que durante los siguientes años sus vecinos incluirían a los black longbatten granjer y potter el ministro ministerio italiano tuvo una actitud completamente diferente ante el problema del hombre lobo y trató la condición como una enfermedad de hecho se fomentó el matrimonio porque significaba que la víctima tendría apoyo durante su transformación también habían examinado exhaustivamente a los niños nacidos de personas portadoras de la enfermedad y aún no habían encontrado ningún caso de un niño afectado parecería que la única forma de propagar la especie era que el hombre lobo transformado mordiera a alguien que no lo era lo que explicaba por qué la compulsión de hacerlo era tan fuerte el ministerio italiano estaba tratando de erradicar la enfermedad con el uso de acónito para evitar que se crearan nuevos enfermos una decisión a la que la población de hombres lobo del país apoyó incondicionalmente fue una acumulación de estas cosas lo que llevó a pomona a encontrar a su esposo de cuatro días sentado con lágrimas corriendo por sus mejillas llevó a su esposa sus rodillas y la abrazó con fuerza mientras hablaba estoy tan lejos de estar bien que me está asustando muchísimo lo que tenemos aquí es el sueño de la mayoría de las personas pero con mi condición no puedo incluso me permití ese lujo el dolor de saber que nunca podría ser una realidad era demasiado para soportar sin embargo ahora estamos casados sentados en nuestra propia casa con nuestro hijo creciendo felizmente dentro de ti y hoy volvemos a los trabajos que ambos aman he tenido tan poca felicidad en mi vida que a veces todo es un poco abrumador pomona besó a su marido sinceramente había estado preocupada por decirle que estaba embarazada pero esas preocupaciones resultaron infundadas él había hecho girar en el aire antes de detenerse repentinamente y sentarla en una silla estaba a punto de protestar diciendo que no era tan frágil cuando remus se arrodilló y sacó un anillo aparentemente lo había comprado hacía días y estaba esperando el momento adecuado para hacer la pregunta su boda se produjo rápidamente y fue un asunto tranquilo en el instituto antes de venir aquí para su luna de miel acortada por el trabajo sostuvo el rostro de su esposo y lo miró directamente a los ojos remus eres un buen hombre un gran esposo y serás un padre maravilloso haré todo lo posible para hacerte saber que eres amado cada día de nuestra vida viven juntos también tenéis una familia extensa que os quiere mucho y estoy encantado de ser parte de ella harry le había dado la bienvenida a la familia después de sus revelaciones esa noche descubrir que los tres eligieron su antigua casa fue probablemente la única parte buena de la historia completa de la bruja en embarazada pomona pensó que esta versión del tiempo era mucho mejor y no había recibido argumentos de los demás en la mesa sabía lo cerca que estaban los ocho y ahora entendía la razón por la cual todos compartían un objetivo común que se centraba en harry potter y la desaparición de voldemort bromeó con remus diciéndole que tal vez eran sus cambios hormonales los que estaban arruinando sus emociones sólo estaba medio bromeando cuando dijo que él también era bienvenido a los dolores de parto esto animó a remus y la besó antes de sugerirle el desayuno después de todo no sería bueno que la directora llegara tarde el primer día de clases o draco se estaba despidiendo de su llorosa novia con un beso y prometiendo llamarla a su teléfono móvil recién adquirido estaba un poco sorprendido de poder hablar con trish desde cientos de kilómetros de distancia con el dispositivo magel conoció a sus padres quienes inmediatamente se agradaron de él y le preguntaron si quería pasar las vacaciones de navidad con su familia trish le explicó que era un huérfano que asistía a un internado en massachusetts con una beca completa la intención original de draco de usar a trish como algo que le ayudara a pasar el verano para poder volver con los de su propia especie se había desmoronado rápidamente al darse cuenta de que ella se preocupaba por el más que cualquiera de sus amigos o incluso sus padres esta chica magel había sido su compañera constante durante el mejor verano de su vida y no dudó en aceptar su oferta para las vacaciones de navidad draco no sabía si trish era la indicada para él y francamente en ese momento no le importaba simplemente iba a tomar las cosas como vinieran y disfrutaría su vida tanto como fuera posible sin embargo estaba seguro de una cosa si él y trish finalmente se separaban no sería porque ella fuera magel draco se había dado cuenta de que no era la sangre el nacimiento o la crianza sino la persona lo que contaba con eso harry consideraría que la pequeña fortuna que había gastado en el ex slittering tenía una buena relación calidad precio o ron weasley caminó hacia la plataforma con milly en su brazo pero más decidido a mostrar su nueva túnica que a su prometida ron pensó que este podría ser un año estelar para él sin gemelos que le hicieran bromas sin potter o granjer que lo llevaran al peligro y casi podía sentir su nueva escube debajo de él cuando tomó el lugar que le correspondía en el equipo de quittich de griffindor estaba dispuesto a ser magnánimo y esperar hasta el año próximo antes de convertirse en capitán del equipo junto con prefecto la comida en el banquete apenas tuvo tiempo de darle indigestión al pelirrojo antes de que dumbledore destruyera sus sueños ya era bastante malo que percy el imbécil fuera su jefe de casa pero no quittich eso seguramente era ilegal dumbbells le estaba dando mucha importancia a esta competencia y el interés de ron alcanzó su punto máximo con la frase gloria eterna pero fue el premio de mil galeones lo que finalmente lo hizo sentarse y tomar nota sólo para que se lo arrebatara un límite de edad que no podía no nos vemos la explicación de que la competencia era extremadamente peligrosa acabó con todo interés que ron tenía de ser un competidor se escabulló a su dormitorio sabiendo que estaría sólo este año pero no había contado con encontrar a mil y esperándolo al vez estaba tratando de presentar un exterior tranquilo mientras se sentaba durante el banquete mirando hacia su dominio pero por dentro estaba hirviendo de ira ante los huecos muy notables en las mesas de la casa ese pequeño bastardo de potter quien se cree ese pequeño bastardo que es había tratado de darle una gran preparación al torneo de los tres magos pero como la mayoría de los presentes no eran elegibles y de los que eran sólo uno podía participar en las mentes de casi todos los estudiantes esto de ninguna manera compensó la pérdida de un quittich del año también tenía que intentar apaciguar orase que miraba a los estudiantes como el juez principal en una exposición canina y regresaba con el resultado de que aquí había poco pedigrí ahora se le importaba una mierda la pureza de la sangre la influencia y cómo podía conseguirlo era lo que los profesores de pociones tenían en común coleccionaba gente como otros adquiría tarjetas de ranas de chocolate y se erigía como un supuesto intermediario de favores cuya comisión le ayudaba a llenar sus años con los pequeños lujos de la vida el grito de horror de gud ante el anuncio de no quittich no había escapado a la atención del viejo mago lo que significaba otro hechizo de compulsión para el ex capitán del equipo esta noche pronto estaría disponible un hechizo por día para mantener al impetuoso chico bajo su control era un jaguets muy descontento mientras el personal y los estudiantes se dirigían a dormir antes de que comenzaran las clases en la mañana ni les empulstró de probablemente podría afirmar ser la única persona feliz en el castillo o el contraste en el instituto potter no podría haber sido más pronunciado con una atmósfera casi de fiesta que prevalecía entre los estudiantes el personal y los ocupantes del orfanato el único anuncio que generó desacuerdo fue cuando pomona declaró que no podía enseñar pociones esto se olvidó instantáneamente cuando los aplausos ensordecedores recibieron la noticia de que la nueva señora lupin estaba embarazada series había estado un poco deprimido durante la cena anoche cuando luna de todas las personas señaló lo deslumbrantemente obvio series sólo hemos tenido a snap enseñándonos pociones así que no tienes mucho que cumplir estoy seguro de que john sería mejor profesora que ese imbécil graciento la pequeña bruja en cuestión actualmente tenía a crux chanx en sus rodillas con hedwig sentada en el respaldo de su silla mientras ambos familiares competían por la atención de john quien es el imbécil graciento de snap preguntó inocentemente él era un maestro en hallways que también era un mago malo pero tu madre le pateó el trasero respondió sidies jovialmente ojalá hubiera estado allí para verlo john pareció pensar por un minuto mientras se aseguraba de acariciar a aulineas le por igual antes de preguntar por qué dejarían que un mago malo enseñara en una escuela llena de niños esto le valió un beso en la mejilla de su padre te dije que era inteligente sólo tenía ocho años y ya comprende mejor la situación que el maldito alves dumbledore finalmente fue a ver quien se comunicó con sidies es mi primer día enseñando te gustaría venir y podemos comparar planes de lecciones sidies casi se ahoga al tragar café en su prisa por ayudar a su novia mientras el resto de la compañía luchaba por contener la risa en la fiesta seamos pensó que todo el entrenamiento de chicas de su prima mayor durante el verano ya estaba dando sus frutos estaba sentado con su brazo alrededor de una gini que no protestaba lo cual según su prima era la señal de que una chica quería que fueras un poco más lejos él seguía con sus bromas banales mientras su mano lentamente bajaba por su hombro antes de ser atacado por un people que intentaba sacar su brazo de su cavidad el muchacho irlandés miró a los ojos muy enojados de un tal neville hombre a tem pero éste no era el neville con el que había compartido dormitorio durante tres años éste era un neville que fácilmente le había azotado el trasero a malfoy y parecía listo para hacerle lo mismo neville no gritó pero no había duda de la amenaza en sus palabras muévelo o suéltalo tu elección es hacerlo rápido a seamos no le gustó la segunda opción así que la alejó de gini tanto como lo permitió el agarre de neville se sintió extremadamente aliviado cuando neville soltó su brazo y suavemente se llevó a gini toda la mesa había visto el juego que no había terminado cuando luna tomó el asiento ahora vacío todos escucharon lo que le pasó a gini al final del semestre pasado los asentimientos de acuerdo le permitieron a luna continuar entonces todos están conscientes del destino que le esperaba si harry no hubiera actuado temblers visibles surgieron de todas las mujeres en la mesa a gini le cuesta entender cómo su antigua familia pudo haberle hecho eso y aunque escapó de su destino todavía tiene pesadillas al respecto eso es perfectamente comprensible respondió dafni quien había hablado con gini durante el fin de semana abierto y estaba consternada por la historia lo que gini necesita ahora son amigos no imbéciles tratando de manosearla sus ojos estaban taladrando a seamos quien se frotaba el brazo a la defensiva él debería haber dicho algo entonces y que le da a tu novio el derecho a agarrarme así gini solo confía en dos chicos harry y ni neville y ambos son muy protectores con ella neville mostró gran moderación contigo el ore que me derribó tuvo que pasar dos días en san mango que hechizo uso preguntó una dafni curiosa en realidad fue susan quien no podía esperar para responder después de que su tía le describiera el evento con gran detalle neville no usó ningún hechizo desarmó a ese ore con sus propias manos antes de que se prepararan para enfrentarse en todo el departamento los cuatro derrotaron a 10 errores en seis segundos hubo silencio en la mesa mientras todos miraban hacia neville quien tenía su brazo alrededor de gini y le estaba hablando hana solo tuvo que preguntar en una te parece bien que tu novio abrace a otra chica de esa manera o neville no es mi novio exclamó luna prolongando deliberadamente el doloroso silencio antes de sacarlos de su miseria neville es mi prometido y gini es una de nuestras mejores amigas hubo chillidos de las chicas presentes cuando se les pidió ver el anillo mientras todos los chicos en silencio e independientemente tomaron la decisión de que no pondrían un dedo sobre gini ponfrey gini se estaba calmando lentamente en la seguridad del abrazo de neville sabía que debería haberle dicho a seamos que se fuera a la mierda y ese habría sido el final del asunto pero se había congelado ante su primer toque él había tomado su silencio como una luz verde para pasar a la siguiente etapa y sólo la intervención de neville había salvado que la situación fuera más lejos seamos fin y en sentirla despierta no es algo que ella considerara deseable todo volvió a los dos chicos en los que confiaba neville y harry eran hombres entre los chicos que la trataban tan bien como a bill y charlie había llegado a la decisión de que cualquier chico interesado en ella tendría que cumplir con esos estándares no podía verse saliendo pronto y eso estaba bien para jim y heder ponfrey o belatrix le strange se encontró cuidando a su señor mientras la rata estaba fuera para determinar si el niño weasley había regresado a jaguets y también se encontró cuestionando sus elecciones de vida antes del mocoso potter su señor era guapo y carismático pero con un añadido poderoso influyente y absolutamente despiadado a la mezcla sus mortífagos eran las personas más malas del planeta y pateaban traseros casi sin oposición no pudo evitar comparar eso con la situación actual en la que esta criatura una bruja con un solo brazo y una oreja y un mago cuyo mayor talento era convertirse en una rata era todo lo que tenían no tenían dinero poder o influencia y se veían obligados a robar tiendas muggles por la noche en busca de comida y artículos de primera necesidad lo que realmente le preocupaba era que esta criatura pensaba que tan pronto como regresara a un cuerpo la gente volvería a adorar a sus pies por la experiencia de colagusano y su propio encuentro en la mansión de la familia black dudaba seriamente que eso fuera a suceder a menudo se acusaba a bella de no jugar con un mazo completo y esta era una imagen que ella cultivaba porque era una dama muy inteligente su nombre aterrorizaba a sus oponentes lo que siempre le daba una ventaja en una pelea la pelea en green mouth place había afectado mucho a la bruja no estaba segura si estaba siendo superada seriamente por primera vez o el hecho de que perdió su marca oscura junto con su brazo pero bella ahora estaba viendo las cosas de manera diferente y no gustando lo que estaba viendo su tiempo en las que ven fue malo pero sospechaba que la terrible experiencia de su maestro era mucho peor y que ese gran intelecto ahora era el lado equivocado de la locura con la actual atmósfera política que recorría el país no tenían nada que ofrecer a nuevos reclutas potenciales bones lo había dejado muy claro poseer una marca oscura era una sentencia de muerte y también vería tus posesiones confiscadas un alto precio a pagar por ser alentado a violar y torturar a algunos magues su maestro estaba seguro de que todo lo que tenía que hacer era matar a harry potter y el mundo se estremecería ante su nombre antes de rendir homenaje al mago más grande que jamás haya existido bella sospechaba que incluso si lograba la tarea potter se convertiría en un mártir que uniría a todos contra su amo estaba entre la espada y la pared pero sus opciones eran muy limitadas no había ningún lugar en gran bretaña que fuera seguro para bella y no tenía fondos para ir a ningún otro lugar estaba atada a esta criatura que solía ser su maestra por el simple hecho de que no tenía otras opciones abiertas para ella sólo deseaba que con la gusano se diera prisa ya que la criatura realmente asustaba al pura sangre y cada vez era más difícil ocultar estos sentimientos o la vida en el instituto se calmó y aunque que todos trabajaban duro lo disfrutaban si 10 siempre tuvo el don de ser el centro de atención y ahora llegó a hacerlo frente a sus clases todos los días originalmente siguió los planes de lecciones de pomona al pie de la letra pero a medida que su confianza creció el nuevo profesor de pociones comenzó a adaptarlos para adaptarlos a su propio estilo inimitable de enseñanza si 10 recordó la conversación con el retrato de su madre y como había decidido darle alguna dirección a su vida bueno ahora tenía un trabajo que estaba empezando a amar una familia extensa que realmente amaba y una mujer a la que adoraba absolutamente la única nube en el horizonte era su inminente enfrentamiento con voldemort sirius juró que cuando lo derrotaran y si sobrevivía definitivamente haría un mooney y le pediría a spraud que se casara con él un fin de semana en nueva york para el cumpleaños de gemayen y fue lo más destacado de septiembre con john neville luna jimmy mamá y papá allí también se lo pasaron genial una noche en broadway para ver el mago de os dejó a dan y emma respondiendo preguntas toda la noche y pensaron que esto podría ser un gran ejercicio de enseñanza para permitir que los niños criados mágicamente vean donde se originan la mayoría de las percepciones magel sobre brujas y magos todos sabían que esta era la calma antes de la tormenta pero la primera nube de tormenta fue inesperada cuando llegó la última firma en la petición de ayuda aseguró que harry y gemayen y no pudieran ignorarla acordaron reunirse con pomona y minerva para ver que era posible la directora pudo sentir que algo estaba preocupando a la joven pareja así que preguntó cuál era el problema la respuesta de harry fue totalmente inesperada pero tampoco pudo evitar hacer una mueca ante el apellido y se comprometió a ayudar en todo lo que pudiera he recibido una petición de ayuda de algunos estudiantes de jaguets todos tienen una conexión conmigo en quit teach pero afirman que los estándares de enseñanza en jaguets han bajado tanto que ahora temen por los resultados de sus exámenes y nos suplican que les permitamos transferir aquí aparentemente pociones es la única materia que ha mejorado mientras que defensa transfiguración encantamientos y herbología están siendo enseñadas por chicos de 18 años que no parecen estar recibiendo ninguna ayuda del director la enseñanza de oliver good es tan errática que creo que está bajo un hechizo y como sé que nunca le daría la espalda una carrera en quit teach para enseñar tengo que estar de acuerdo con ellos el problema es que todos son mayores que nuestros estudiantes actuales y podríamos aceptar a estos seis sin abrir con puertas que verían a otros postularse también los nombres son katie bell que está sentada en su wl angelina honson de sexto año lee jordan alicia spinet y roger davis con el estudiante de stasis cedric teague pomona conocía el destino de cedric en la última línea de tiempo y aunque habían hecho muchos cambios la idea de sacar a uno de sus estudiantes favoritos del torneo era un poderoso incentivo gemma y en y había sentido cuanto afectó a harry la muerte de cedric y esta era una oportunidad de oro para asegurarse de que eso no pudiera volver a suceder también enojaría mucho a albes dumbledore no sólo por perder a su mejor concursante sino que angelina también habría sido una fuerte contendiente creo que podríamos manejar fácilmente el aspecto del horario con sólo seis estudiantes teniendo tres niveles diferentes en una clase no importaría aún así se les enseñarían sus materias mejor de lo que percy weasley podría manejar albes ha hecho estas citas con no tengo en cuenta la educación que recibirían los estudiantes realmente no creo que jaguets vaya a sobrevivir a esto dijo minerva pomona tenía una expresión preocupada en su rostro antes de que harry le asegurara el instituto potter permanecerá abierto y en italia durante muchos muchos años nos estamos mudando gradualmente fuera de gran bretaña y sólo consideraríamos regresar si sus leyes se adecuaran con aquellos bajo los cuales vivimos aquí como probablemente pasarán décadas hasta que eso suceda sólo seremos visitantes en nuestro propio país y de hecho estamos considerando obtener la ciudadanía italiana esto fue un gran alivio para pomona ya que su esposo y su hijo serían objeto de burla en la actual sociedad mágica británica pero ella todavía era directora y tenía que tomar decisiones basadas en eso el mayor problema que puedo ver es que nuestra biblioteca actualmente sólo cuenta con libros hasta el nivel o wl sé que esa era la prioridad de gemahín y emma pero podríamos tener un estudiante tomando su estasis este año mamá y yo estamos clasificando los otros libros y tendremos la biblioteca al nivel estasis para navidad cedric podría tener un traslador reutilizable para la biblioteca potter manner que rivaliza con jaguets y debería contener todo lo que esté buscando las cabezas asintiendo parecían indicar que todos estaban contentos con esa idea por lo que harry presionó para tomar una decisión creo que realmente necesitamos actuar rápido porque si la vieja cabra se entera de esto entonces su varita disparará hechizos de obliviate más rápido que los de mamá pistola automática todos estuvieron de acuerdo en hacerlo pero esto sacó a relucir el otro problema el resto de jaguets quería transferirse aquí nuevamente harry resolvió el problema que los estudiantes quieran dejar jaguets para recibir una mejor educación no es culpa nuestra y con el orfanato ubicado aquí estaremos a plena capacidad sin embargo estoy de acuerdo con minerva esto podría significar el principio del fin para jaguets tendrán que despedir a dumbledore renovar completamente el personal y el plan de estudios y luego gastar mucho oro en mejorar las instalaciones del castillo si existe el respaldo político y financiero para hacerlo nuevamente no es nuestro problema es poco probable que done oro a una institución con la que estamos en competencia directa a todos en la sala les dolía que la situación en jaguets se hubiera vuelto tan grave que el cierre pareciera un peligro real pero tenían responsabilidades con los estudiantes que se habían inscrito para asistir al instituto y eso tenía que tener prioridad sobre el sentimentalismo harry llamó a amelia para hacer algo que odiaba pidiéndole un favor como él también estaba denunciando un presunto delito y el favor era más administrativo que cualquier otra cosa confiaba en que ella diría que si o hubo el ambiente dentro de jaguets era el de un fin de semana húmedo en scantor no había quittich ni copa de la casa y lo único digno de comentar fue cuando remil de van pensó en hacer una jugada para el nuevo ron weasley en el gran salón incluso eso terminó en segundos cuando miles en pulstró de agarró a la niña por su largo cabello oscuro y arrojó a la bruja que gritaba a lo largo de la mesa de griffindor el profesor pratt también conocido como persi se apresuró a oficiar cuando miles en simplemente señaló su anillo de compromiso y miró a su futuro cuñado desafiando al profesor a intentar castigarla una situación que mcgonagal habría abordado en segundos hizo que la nueva jefa de casa dejara de ser una bruja de 14 años y cambiara de día en jaguets por lo tanto la llegada del ministro y jefe del dmle con los errores que los acompañaban hizo que todos se sentaran y tomara nota una sensación de anticipación recorrió el salón mientras los cinco caminaban hacia la mesa principal no era estrictamente necesario que amelia estuviera allí pero se había invitado a sí misma ya que en su libro no podía perder ninguna oportunidad de criticar a dumbledore sus años como ore significaron que para ella era una segunda naturaleza escanear automáticamente cualquier habitación a la que entraba y el gran salón de jaguets le enviaba señales que no le gustaban la atmósfera parecía ser mayormente de depresión y cuando miró hacia la mesa superior inmediatamente fue obvio donde estaba uno de los problemas los niños estaban enseñando a los niños tendría que hablar con harry sobre su acuerdo de enfrentarse a voldemort primero ya que alves estaba causando un daño incalculable a su sociedad con su flagrante desprecio por las necesidades educativas de los estudiantes de jaguets tampoco pudo evitar notar que percy weasley parecía no haber dormido en semanas y estaba comenzando a perder el cabello mientras que oliver good en realidad tenía un tic nervioso en su ojo izquierdo mientras el viejo tonto se sentaba en ese ridículo trono dorado y ignoró el hecho de que su mundo se estaba derrumbando alrededor de sus oídos buenas tardes ministro a que debemos el placer de esta visita dumbledore apenas pudo contener el sarcasmo en su voz amelia por otro lado era toda dulzura y ligereza mientras deslizaba el cuchillo entre las costillas de dumbledore o acabamos de aparecer para informarle que su petición para que igor karkarov el director de dunstrand recibiera inmunidad diplomática fue rechazada unánimemente cualquier mortífago al entrar en nuestro país correrán la misma suerte que el resto de sus hermanos sin excepciones alves intentó fanfarronear pero seguramente como director visitante se le debería mostrar la reverencia que merece ese puesto nuevamente amelia mantuvo su voz ligera mientras giraba el cuchillo la única cabeza que conozco que merece reverencia es la directora looping quien está haciendo un trabajo maravilloso y es amada por sus estudiantes sé que susan piensa mucho de ella los días en que la gente llevaba unas marcas oscuras a las que se les respeta se han ido para siempre no merecen nada más que el velo de la muerte que es exactamente lo que les espera si ponen un pie en gran bretaña amelia estaba encantada con la reacción de la vieja cabra ya que no sólo su dordo hudió en el blanco sino que la noticia de que la señora looping era directora lo había conmocionado hasta la médula ahora para la fase 2 mientras estaba fuera de balance hemos recibido un informe preocupante de un padre preocupado sobre un profesor que enseña aquí oliver woods podrías venir un segundo por favor amelia todavía estaba sonriendo y ni siquiera había necesitado mentir harry estaba preocupado y era un padre mientras observaba al joven caminar alrededor de la mesa hacia ellos cuando al vez recién ahora se dio cuenta de que debería haber protestado el quinto miembro de su equipo era un sanede de san mango con túnica de ore que tardó menos de 30 segundos en confirmar que el joven era víctima de múltiples hechizos compulsivos era un milagro que todavía estuviera funcionando un guiño a amelia y el sanede usó un traslador de emergencia de san mango para llevarlos a ambos al hospital mágico estos trasladores atravesaron todas las salas ya que no sería bueno resultar herido y no poder llegar al hospital hasta que te arrastraran fuera de tus propias barreras de protección antes de que al vez pudiera decir algo sobre el secuestro de su defensa la profesora amelia dio el golpe final con una dulce sonrisa enfermiza en su rostro sólo un pequeño punto final los siguientes estudiantes han pedido una transferencia al instituto potter de hechicería y hechizos y han sido aceptados aquí están sus formularios firmados por sus padres y como esta tarde visitaré a lord potter pueden irse con nosotros para evitarle problemas con los arreglos saclevolt simplemente había dado un paso atrás y admirado el manejo de toda la situación por parte de su mentora y ella lo había impresionado muchísimo su dulce sonrisa ocultaba a la perra viciosa debajo mientras acababa de golpear bien y verdaderamente al autoproclamado líder de la luz sabía que su propio estilo habría terminado en una confrontación mientras amelia incluso había logrado insultar al bastardo y seguir sonriendo al vez parecía un volcán listo para explotar no podía haber una manera de evitar esto y la perra incluso le había quitado la opción de ganar tiempo no sabía que la escuela de potter tenía la capacidad de hacer que los estudiantes pasaran sus exámenes o no necesitas preocuparte por eso lord potter brinda las mejores instalaciones que he visto a sus estudiantes y tiene algunos de los profesores más inteligentes y experimentados de europa enseñando allí su único problema es el tamaño pero cuando apuntas para ser el mejor no hay nada malo con un poco de exclusividad verdad sac estaba teniendo problemas para contener la risa no satisfecho con follar al viejo cabrón amelia acababa de bajarle los pantalones y darle una palmada en el trasero frente a toda la escuela esto fue absolutamente impagable dumbledore prácticamente le arrojó los formularios a percy antes de salir furioso del pasillo dejando que el jefe de griffindor leyera los nombres de los estudiantes el júbilo expresado por los que se fueron pareció hacer que los estudiantes que se quedaron se sintieran aún peor yo chan estaba llorando mientras su nuevo novio intentaba consolar a la hermosa bruja hablaré con harry por ti es un tipo muy agradable dijo cedric mientras la sostenía en sus brazos ella negó con la cabeza si hubiera sido mala con él probablemente habría aceptado una disculpa pero fui terrible con alguien a quien ahora aparentemente considera su hermana nunca lo perdonará he hecho mi cama y ahora necesito acostarme en él pero te extrañaré terriblemente la besó antes de decir todavía hablaré con harry incluso si es sólo una visita te veré de alguna manera ambos sabemos que este lugar está yendo cuesta abajo rápidamente y he trabajado demasiado duro para dejar que mi futuro suceda verte afectado por profesores que no pueden responder a tus preguntas porque sus conocimientos apenas superan los míos mi padre ya está tratando de meterme en otra escuela para el próximo año pero de alguna manera lograremos permanecer juntos besó a un flepú antes de que él tuviera que irse o en ma fue alertada de que algo estaba pasando por los gritos de alegría decididamente femeninos que emanaban de la terraza dobló la esquina para ver a su hijo siendo atacado por tres hermosas brujas lo único que le impidió interferir fue ver a gemay en y parada riéndose aunque notó que su hija tenía a john bastante apretada quien parecía lista para patear algunos tobillos está bien estos son los compañeros de equipo de harry y esto sucede después de cada juego generalmente porque simplemente atrapó la cinch y la ganó luego las tres chicas descendieron sobre gemay en y pronto todas adularon a la adorable john luego harry se acercó a los tres chicos y les estrechó la mano aunque cedric le pidió una palabra rápida harry acabo de dejar atrás a una novia muy emotiva harry lo interrumpió antes de que pudiera mencionar a cho por su nombre lo siento cedric pero tuvimos que hacer algunos ajustes serios sólo para permitirles asistir a los seis ahora estamos a plena capacidad y no podemos incluir a nadie más actualmente tienen una ala preparada para usarla como orfanato hasta que su nuevo edificio esté listo y simplemente no pueden empujar el barco más lejos sin importar quién sea cedric tuvo que aceptar eso pero preguntó si podía hacer un traslado a oxmeat cuando los estudiantes de haguets estuvieran de visita harry no tuvo ningún problema con eso e incluso sugirió que a su novia le gustaría hacer un traslado a italia para una visita nápoles azotó a oxmeat desde todos los ángulos imaginables mientras brutes instalaba a los nuevos estudiantes en las habitaciones amelia pidió hablar con los potter sac tonks y connie se unieron a ellos mientras doby servía refrigerios mientras amelia expresaba sus preocupaciones harry sé que acordamos ir tras voldemort primero pero dumbleder está causando un daño incalculable a los estudiantes e incluso al personal de haguets no sé cuánto por más tiempo no puedo seguir tomando ninguna medida harry deliberó sobre su respuesta mientras discutía la mejor manera de manejar esto sobre el vínculo con su esposa de frente parecía ser la única opción amelia puedo preguntar qué planes tienes para haguets una vez que elimines a su director amelia pareció desconcertada por la pregunta y miró a sac quien simplemente se encogió de hombros había asumido que tú y tu personal regresarían a haguets y se harían cargo del manejo del castillo incluso cuando las palabras salieron de su boca se dio cuenta de lo absurdo de esa declaración y no se sorprendió en lo más mínimo por la respuesta de gemma y en y amelia nuestra intención siempre fue permanecer en el instituto acordamos encargarnos del problema de voldemort y pensamos que es suficiente haguets ha sido discutido entre el personal y nosotros pero hay que verlo desde nuestro punto de vista incluso con voldemort y sus seguidores desaparecidos las opiniones que importan en la mágica gran bretaña son casi exclusivamente de sangre pura para ellos yo soy un sangre sucia remus es una criatura oscura y pomona será vilipendiada por casarse con él entonces ni siquiera menciones lo que sus no nacidos el tratamiento de mi hijo será el de mis padres podría haber terminado en las que van por protegerme mientras que nuestra maravillosa hija era continuamente ignorada debido a su estado sanguíneo desconocido amber es un asquip mientras que fídez es de raza mixta mire lo que estamos creando aquí entonces pregúntense por qué querríamos renunciar a esto para volver a la intolerancia de lo sangre pura de gran bretaña la ministra estaba empezando a darse cuenta de la enormidad del problema que tenía delante ella era en el fondo una ore y se había estado concentrando en lo que veía como la mayor amenaza para su sociedad estaba empezando a comprender que incluso el éxito total en su objetivo dejaría su mundo en una situación desesperada amelia me gusta como amiga e incluso ministra pero por favor no me pidas que apoye algo que fomenta activamente la intolerancia todos los estudiantes del instituto pagan las mismas tarifas y cada artículo en el edificio se compró localmente al mismo precio cobrado por todos tonks desconcertada no tenía idea de a qué se refería harry y le pidió que le explicara cuando lo hizo le hirvió la sangre según nuestra mejor suposición a los granjer se les cobraba 12 veces más que alguien como malfoy también se les cobraba extra por cada artículo que compraban en el callejón ya que todas las familias de sangre pura obtienen descuentos actualmente estamos reteniendo la publicación de esta noticia como nuestro la prioridad siempre ha sido derrotar a voldemort y no necesitamos que esto nos distraiga de ese objetivo amelia se había dado cuenta de esto desde que se convirtió en ministra y susan asistió al instituto pero los otros tres estaban furiosos eso significa que a mi padre le habrían cobrado de más por asistir a jaguets preguntó tonks fue gemahín y quien respondió como es un ha sido magel la respuesta casi con seguridad sería sí pero eso ni siquiera es lo peor el plan de estudios en jaguets ha sido simplificado porque los sangre pura estaban luchando con los aspectos más difíciles y siendo continuamente superados por personas debajo de su posición los wl y newt sentados aquí serán la versión europea más difícil esta era una noticia para amelia quien sólo podía negar con la cabeza ante el desastre que estaba por suceder y que había heredado de fall harry resumió muy bien su problema conseguir los mejores profesores e instalaciones cuesta una buena cantidad de oro los sangre pura no pagarán el precio ya que sus hijos normalmente simplemente cambian el apellido por puestos o para establecer un matrimonio adecuado sin el resto de nosotros en gran bretaña para subsidiar su estilo de vida no veo cómo puede continuar no sucederá de la noche a la mañana pero si las empresas continúan ofreciendo subsidios sin que otros clientes estén allí para compensar las pérdidas entonces no estarán en el negocio por mucho tiempo sospechamos que jaguets puede estar entre las primeras víctimas y no nos complace ese hecho el instituto está a punto de estallar y nuestra única calificación de ingreso requerida es que no apoyen la intolerancia las cuatro personas que dejaron el instituto para regresar al ministerio británico tenían muchas cosas en la cabeza ninguno de ellos podía culpar a los potter por lo que estaban haciendo los sangre pura habían velado por sus propios intereses durante siglos así que como podían quejarse cuando alguien empezaba a cuidar del resto del mundo mágico cada uno de ellos también estaba seguro de que habría un alboroto cuando descubrieran lo que estaba sucediendo el juego limpio era un buen ideal siempre y cuando fueras tú quien ganara y los sangre pura no se quedarían quietos o chuchan estaba sentado en la sala común de ravenclo escribiendo una carta a cedric el director parecía estar tratando de animarlos anunciándoles una visita oxmead en halloween las otras escuelas estarían llegando en dos días y estaba planeado un banquete para esa noche ahora al día siguiente tenían un viaje a oxmead y su tradicional banquete de halloween sería el precursor para elegir a los campeones a cho no podría importarle menos fue la idea de ver a cedric en tres días lo que la hizo sonreír todo lo que podía esperar era que harry le permitiera venir pasar halloween en oxmead con cedric sería muy romántico oh cola gusano fue por una vez una rata feliz mientras atravesaba los terrenos en dirección al bosque para aparecerse con las buenas noticias el viejo tonto les había hecho el juego sería una tarea mucho más fácil sacar al chico weasley de oxmead que tratar de sacarlo del castillo también estaba feliz de que el feo neas le de granjer ya no estuviera esa bestia casi lo tiene en más de una ocasión su maestro tendría su nuevo cuerpo en halloween y a peter le encantaría ver que alguien le pidiera al señor oscuro que le levantara la manga eso sería algo que valdría la pena ver y un cambio en el hecho de que él fuera el receptor de la varita de su maestro y